Música Este es el Guita Ay no ma mis amigos Iniciando con todas Con todas las ganas este 2024 ¿Verdad? Qué padre Esta temporada 4 Esta temporada 4 con la energía A tope Vamos a bajarle tantito a la musiquita del fondo Siempre es una Puesta con la musiquita del fondo Porque luego la bajo demasiado Y se oye que es como un O sea, ni está Ni deja de estar, nada más estorba Es este Lo que callamos los Los Floor Managers Los Floor Managers Pero sí, bienvenidos a El primer capítulo De la cuarta temporada De El Ceno Show Así empieza esto Si les aviso De repente siento que Como que entran nerviosos O como que no saben Yo ya iba a sacar la torta para salir con mi Eso está mejor Bueno, al menos la torta y no Otra cosa Sí Que las tortas, ¿no? Aprovecho Sí, sí Bicho sacándose las tortas en directo No No es ese tipo de Show Todavía Si nos pagan Si el público exige que quieren ver tortas Hacemos lo que quieran Este año es de complejo Tanto caímos así 2024 Feliz año nuevo Feliz navidad Y feliz todo A todos los que vuelven Después de la cuesta De Guadalupe Reyes Y que están ahora aquí La verdad es que en esta cuarta temporada Decidimos Volvernos locos Y renovar el cast Como pueden ver Corrimos al Monquita Despedimos a Martín Despedimos a Javier Yo creo que era necesario Sí No nos servían Paola Para que empieces llorando este año Ve a molestar a Javier A otro Te va a dar su número En los comentarios va a estar su número celular Para que le llames Todos los días A las 7 de la mañana Eso le encanta De hecho le estaba despierto A las 7 de la mañana Así que sí Sí le encanta Pero lo va a dar En su maratón de la mañana Hola Javi Moshi Moshi Ajá Moshi Moshi Pueden presentarse nuevos Integrantes de Xenomenoide Empieza con el caballero Por favor Aquí arriba a su derecha Tenemos a ThreshMind De famosísimo Streamer Y Dueño Del Pokémon Legendario Este Terminator Que le prende los ojos Que le prende los ojos No se ve A ver Deja vos Si puedo quitar el ojo Para que se vea Pues es metal ¿Verdad? Desde el fuego Por eso se derrite Se derrite por tu amor Ya está prendiendo Espérate Es que no se vea Los ojos ya Ah Spoiler No No estoy activando todo Ah Ahí está Ahí está Uff Ya Ahí está Después de De la última vez Que nos vimos Hace como mil años Sí Este Estaba como Estaba como hasta aquí Creo O no me acuerdo O sea La semana pasada Antepasada Entonces ese muchacho Ya lo puedes llevar Al preescolar ¿No? Ya da la talla Ya 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 se sube Al Al Kilauea Ay Que bueno Que ya De la medida Ya es como De Dar con su Terminator Ahí Ahí pasamos juntos Este Le encanta Le encanta eso Pues ahí lo tienen amigos Dark 3 Siganlo Dice que ya no es stream Pero yo no le creo Ya Ya no Ya no hay stream A veces Tal vez hoy En la noche Sí Hoy en la noche Hoy en la noche Hoy en la noche Sí Claro que sí Sí Síganlo Síganlo en Twitch Así está como Como lo pusimos aquí Así lo encuentran Dark 3 Exacto Y del otro lado Uno Este Otro Otro famoso Streamer También Este Claro Hablamos de Mario ¿Verdad? Sí Obvio Él está todos los martes En Twitch Este Jugando los juegos Más oscuros Del erizo No Ahora estoy jugando Sonic Superstars No es oscuro Pues por eso A eso me refiero ¿Qué es eso? Es por eso No No A veces sí lo quiero jugar El Sonic Es el Sonic Lego ¿Verdad? Es el Sonic ¿No? No es el Sonic Como clásico ¿No? Bonito Como chibizón Gordo Gordo Sonic corto Sí 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 Él está como Fenomenoide En Twitch Síganlo Y Dicho Franco Claro que sí El Este El último de los streamers Aquí parece Porque ya no Yo ya no Ya Yo me aventé de la bordo A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Streamé Streamé el jueves pasado Creo No estoy seguro Ya veré A lo mejor Streamé Pero Dicho Franco ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué estás jugando ahorita? ¿Qué Escogiste Es que no puedo decir Que es la peor Este Elección Yo creo que es una Generación de Pokémon Muy sólida En cuanto a Este Estar Dependiendo Si estamos hablando Del Pokémon Pokémon favorito No es ninguno De esos tres El Pokémon favorito Es el Bulbasaur Claro Obvio Claro La planta Mario encontró Su espíritu animal En esta última generación Y ahora toda su Personalidad Está basada en Fococo Pero me sorprende Porque se le está Quitando lo furro No No Que sea Fuecoquista Le vuelve todavía Más furro Es que no sabría Decirte O sea Tengo entendido Que los furros Son aquellos Que les gusta Todo lo De lobos Perros Y cosas así Todo lo que tenga pelo Es un cocodrilo Pero Entra en una rama De furro Es muy extraña ¿Cómo se le llama eso? Mira Podría ser Turbio Para los furros Incluso Es que creo que Está el furro Que es lo de pelo El de las plumas El de las escamas Y el que De los No sé A lo mejor Yo creo que Donde están Los animales Que están Como encuerados Como los Los gatos egipcios Las ratas Como de laboratorio No sé Amigos furros Escríbanos En los comentarios Y díganos Mario Escribe por favor Los niveles de furres Sí 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 Invitamos A Eddy Para que Se anime A levantarnos Ese comentario Aquí Mario Le va a recordar En estos días Y David Y en esto Que es Un Se bugeó En esto Ya puedo bajar la mano Empezando bien el año Sí Senomeno Y de Posiblemente Este Los errores Se corrijan A lo largo del año No prometo nada Pero Tengo la fe Mira Es de esas De esas uvas Que Que el 31 de diciembre A medianoche Tienes Y dices Este Esto es lo que voy a desear Para este año Este es mi propósito De 2024 Y cuando Te la comes Te olvides Sí No No Me atraganté En esa uva Se me cayó Se me llenó de tierrita Me la comí Me atraganté Pero me la comí De todos modos La uva A veces uno se atraganta Con la uva Sí Pero yo soy la persona Menos Para juzgar eso Que se le atragante Claro que sí Claro que sí ¿Qué? Los que amanecieron Atragantados Son los Los desarrolladores Porque tuvieron Su propio evento De Xbox El día jueves Que Supongo que fue Un Es un espacio Que Xbox Les abre A todos sus estudios Que compraron Es como de Bueno ya los compramos Ahora exprésense Platiquen entre ustedes Ajá Es prácticamente Como el Nintendo Direct De Xbox Bueno No Más bien Como el Indie World Ajá Es más como el Indie World Porque está el Xbox Showcase Y este es el Develop ¿Cómo es? Develop case No me acuerdo ¿Cómo se llama? Develop showcase Algo así ¿No? Algo así Entonces pues Bueno el año pasado Pues se viene Se vinieron grandes joyitas O sea Yo La bomba La bomba fue Hi-Fi Rush En su momento Conocido como Big Time Rush ¿Qué creen que sí? Que sí Ya deje de ser exclusivo Que sí lo van a pasar Yo siempre lo Yo siempre lo supongo Ya tenemos este Hori En casi todos lados Hori Godhead Ya también está En todos lados Xbox Que nacieron en Xbox Y Pero sí Porque Xbox es bueno No como las otras compañías Que no quieren compartir Sus juguetes Creo que Tunic También salió primero Pero en Xbox no Y ahorita No sé Creo que no Pero sí salió para Xbox Y PC Ah En Minpaz puede ser Que sea por ahí En Minpaz ¿Tú qué eres más fan de Xbox? Dicho ¿Te duele? ¿Te duele cuando Xbox Este Dice Mira Este es nuestro Pero lo voy a compartir Con los amigos Pues aquí podemos hablar Entre dos fans Está también Mario Que lleva un año Escondiendo Que tiene una relación Amorosa Muy intensa Con un Xbox Series X Lo esconde Y además Pues además Y además En el tele Exposero de Closet Sí Pero no Porque no me importa A mí que haga sus cosas Yo también Lo estoy jugando PlayStation Ándale Fíjate que por ejemplo Teniendo las tres consolas Bueno me falta El PlayStation 5 Pero tengo el PlayStation 4 Flexeando La verdad es que No me siento así Como que muy presionado Diciendo Si hace algo Xbox Pues está bien Que lo comparten Las demás plataformas Lo mismo pasaría Con Nintendo Y por favor Nintendo Comparte tus Zipes Aunque sea Ahorita acaban De hacerle Miyamoto En la distancia Ah Sí, sí, sí Ya siento Sí, sí Ya estoy dormido Mi niño Ya es noche Mañana Pokémon Game Pass Claro que sí ¿Crendías que eso suceda En un corto plazo? No El verdad es que no Es que Xbox Ha tirado mucho Por esa idea Yo creo que ellos Se van a dormir Todos los días Así dándole su besito A su San Antonio Lo ponen de cabeza Y se duermen Con la esperanza De que sí les presten algo Y en realidad Yo no lo vería mal O sea Yo creo que En algún momento Yo llegué a comentar Que sería una idea Muy loca De que ok Estamos galaneando Xbox Nintendo Desde que empezó A prestarles A Banjo Para Smash Este Que salió Minecraft Con un skin De Mario Este Que fuera como Un Ah oye Yo me dedico A hacerte La tecnología Que tus juegos Se vean Mamalones Tú Deja que Que Mario Se venga para acá Para que se vean 4K Ray Tracing Y todo eso Pero pues Honestamente Ya con Desde que dije eso Hasta ahora Lo único que ha pasado Es que a Nintendo Cada vez le vale más madre Que sus juegos Se corran a 60 cuadros Y Y se vean Chaquetones Yo siempre corro En 60 cuadros Este Viste que Miyamoto vino A la ciudad de México Lo vi Desayunándose Un Este Un Un raspado Del Oxxo A presentar su nuevo proyecto Miyamoto México Donde pueden trabajar Con el señor Miyamoto Haciendo Edificio Yo Yo soy animar Ingeniero Subí a mi Un ejercicio De animación Con una bolita Luego en la página Que sigue Haces una bolita De una posición Diferente Pero ahorita Hablamos de eso Ahorita hablamos de eso Bueno La bolita que sube Y que baja Ay Que le sube Y le baja Sí Tanta gente Compartiría sus juegos Es muy Pero si estuvo Era como montaje Es que hoy en día Con la inteligencia artificial Uno ya no sabe Si picas en Google Miyamoto 500 resultados De fake news Sí es que es eso O sea Y precisamente Está anclado Al tema De la semana Que es la La chica De Colombia Que trabajó Con Miyazaki Este Uno ya no sabe Y también Yo no culpo Tanto al Al medio El país Que fue el que Difundió esa noticia Como verídica Porque hoy en día Yo podría decir Que mi identidad Secreta es Superman Y con todas Estas herramientas Que tenemos ya Podría ser una noticia Muy Convincente Wow No sabía Que era Porque te lo tenías Bien guardadito Sí Entonces ¿A qué vino? Si es neta Lo de Industrias Miyamoto Y que va a ser Sí Si te pones Miyamoto México Sale Tu página Y uno sale Puede ser que no salas Miyamoto Y nada más Cambiaron toda la información Era otra persona Y le dijeron Cambiar Lo seleccionaron Así Cambiar rostro Por Miyamoto Por Shigeru Miyamoto Y ya Parece ser que Se encargan como De construir edificios Y sus chicas Eras así Y vino a ver así Como de Vengo a darle empleo A todos los mexicanos Wow Y no habrá sido Miyamoto cualquiera Ajá Es que está el señor Miyamoto Y las Miyamotos La familia Miyamoto Claro Sí, sí, sí Es como el señor Arjona Y Arjona Claro Está vinculado Está vinculado Es parte de la dinastía Arjona El problema no es problema El problema es el apellido El problema es que él es creo Así yo al internet Mira Se llama Miyamoto International México Wow A ver Hacer el mundo Un lugar mejor Y más seguro Ah Esa es su misión Propósito Salvar vidas Impactar positivamente Las economías Lo que es diversificar Lana Pues sí existe la página web Por lo que estoy viendo Ah sí Claro ¿De dónde crees que Mario Se está sacando esa información? Sabemos que Puede inventársela ¿No? Pero Él podría decir Que es amigo De Shigeru Miyamoto Que él le sacó Esas fotos en el Oxxo Además Hay que echarle un ojo A Miyamoto Industries Para Terminar de desmentir Esta Esta noticia Pero Tengo un empleo Pero vestidos O con cosplay de Mario Con cosplay De Mario Maker Porque hacen edificios Ándale Ah Sí, sí, sí Sí Pero ¿Quién sabe? Está muy raro Mexicanos raritos Disfrazados de Mario Maker Irrumpen En una empresa Que no tiene nada que ver Con el creativo De Nintendo ¿Quién sabe? Amigos La verdad No tengo idea Las noticias En este momento Yo solo sé que me mandaron Un TikTok Mis dos amigos Al mismo tiempo De un idiota Diciendo ¡Ah! Nintenderos Que quieren empleo Miyamoto está buscando Ingenieros Para sus edificios Ah Y uno de ellos Es ingeniero informático Entonces no No chide Y empiece a bailar Tardé en ubicar la canción Dice Dice TikTok 2020 Que le regrese su canción Oye bicho Pero entonces ¿Hubo alguna noticia Importante En el En el showcase De Xbox O solamente Pasó Pues fíjense que sí Hubo Cosas interesantes Ok Ya por fin Tenemos fecha Para Headlay 2 Así es cierto Sí vi Que va a costar Menos Lana Y va a estar Día 1 En Game Pass Sí claro Mira este También odia Game Pass Game Pass Game Pass Game Pass Pues el 25% De los usuarios De este De esta pantalla Ahora mismo Son Este Pro Game Pass Nada más O sea Oye este Bueno El otro 25% Es de Closet Ah Sí Claro Sí Sí Cuando se los venden En 10 pesos Ah ya no lo hacen Y es original Eso está chapa Yo también fui Game Passero De 10 pesos Ya 4 mesecitos Por 20 pesos Se extraen Fíjense que ahorita Que regresé a los streams Y toda la onda Sí le he estado dando Duro al Game Pass Y la verdad Es de que Sí me ha convenido Muchísimo He terminado He terminado Algunos juegos Y por la cantidad Que cuesta La verdad Se me hace muy barato Bueno En el sentido De si estás Jugando Y rejugando Ahí La verdad Si todo el catálogo Que te ofrece Claro Desafortunadamente Es de que Son tantos juegos Y en su mayoría Los juegos que ponen Nuevos Solo te duran un año Exacto Eso pasó con Lo vi muy reflejado Con Persona 5 Que salió En noviembre Del año Antepasado Y justamente El año pasado Dijeron ¿Saben qué? Pues adiós Ya no lo tenemos Bye ¿A poco lo hicieron? Pues es que además Estaban en ese plan De aventar Todos los personas Y remasterizarlos De aventarnos También un Como una expansión Del 3 En estos días Ya No y es un remake Es remake Y no es de que Lo haya estado Publicando en todos lados Pero si lo quiero La Clase Menos tú Ya sabemos Ahora toda China Sabe que Bicho Franco Es el mayor fanático De De Atlas Desde hace unos meses Que bueno Tengo tatuado aquí La marca Atlus Ajá En la pompita En la pompita También Otro juego Que anunciaron Indiana Jones The Great Circle CD Que pedo Que es eso ¿Lo viste Que vale la pena? No vi el trailer Solo vi Me llamó la atención Pero así que les diga Por ejemplo Si va a estar en Game Pass Si lo jugaría Pero si es un juego Que yo tenga que comprar Es parte del problema Videojuegos Comprar ¿Cuántos videojuegos Que hayas comprado Tienes bicho Que no has terminado Híjole Les mostraría Pero la verdad Es que tampoco Les quiero mostrar El desastre Que tengo aquí En el cuarto Si Que nos lo enseñe El desastre Pero No está peor No está peor Como lo dejamos ¿Verdad? No Ajá No creo que si Esto está bien Creo que si está peor Ah No Bueno En total Tengo 53 juegos En total De todas las consolas Físicos Nada más Ok Ok Que organizado Si Si Ya Dejaré de comprar Y todos los demás digitales Y todos los demás digitales Pero comprado ¿Comprados o de los servicios Estos como de stream? No Comprados O sea O sea Además tienes Los del stream O sea Los del game pass Pues Tengo los del Aparte tengo los del game pass Los del playstation plus Los que te regala epic Wow Si claro Mira que eso Eso me parece muy buena Muy buen plan Muy buen punto Si Yo la verdad es que Todo diciembre que estuvieron regalando Un juego diario La verdad es que ya ni lo intenté El Creo que Creo que en 20 21 22 Soltaron nada más Un par Como unos 3 4 Si los descargué Pero honestamente Desde que los descargué No los toqué Entonces dije Para que lo hago Para que me hago ese daño También en un stream Llegó Lalo corriendo así Rápido Rápido Todos vayan A perder su copia gratis De Guardianes de la Galaxia Eso Ese fue un bombazo Ese fue un bombazo Y lo consideré Pero fue como ¿No fue bicho? Pudo haber sido bicho Yo nada más compartí La imagen Y de tal a tal fecha Todas se descargan Creo que si fue el más El más grande Que regalaron En esa época ¿No? Guardianes de la Galaxia Y después lo volvieron a regalar ¿Ah sí? ¡Ah cierto! Lo volvieron a regalar Ya por más días Creo que por cinco días Había pasado día Porque si la gente Sigue sin creer Que ese juego está bien Para que entiendan Bicho Bicho lo puso En un chat Y yo dije Guardianes de la Galaxia ¿Por qué lo voy a Si quiera decir Sí, dámelo gratis? No Y a los dos días Ya está de nuevo Por más tiempo gratis Que no quiero Gracias No lo quiero ¿Entienden? No lo quiero Ah es que déjenme Les digo Que acá el señorito Está arriba Está abajo La izquierda O la derecha Estoy seguro Que ellos te van a decir Ya lo sé Está a tu Izquierda O sea acá Ajá El señorito de acá Es No es fanático de Marvel Es fanático de DC Y siempre va a restregar Que Marvel es Una basura Para que empiecen a ponerle hate Ahí en Y vive en Ah no verdad ¿Ya viste la película de Crisis en Tierras Infinitas? No Está bien perra Necesito verla No he tenido tiempo de verla Y como tengo ganas Está muy buen Está bien pinche No sé Está bien pinche Fumada Está muy fumada Muy fumada Maldita película Esa cabecita Es el próximo niño Que va a armar Tamaño real Llevame el kinder papi Llevame el kinder Llevame el kinder Marta Vuelve la pista Si no me sería el papi Bueno pero sí Este No Yo no descargué Guardian de la Galaxia No me llaman la atención Ni he regalado lo que hice Está en Apple TV El juego El juego El juego está en Apple TV Y la película Está en Epic En Climb Pass ¿No? En Climb Pass Si jueguenlo Dicen que está chido Pero Ah no pero ya no está gratis No si olvídelo Eddie Wolf otra vez Haciéndote mención Si lo descargaste Pues jugalo en stream Y a lo mejor te vemos A lo mejor A lo mejor A lo mejor no A lo mejor sí A lo mejor no Es una ruleta Todo el tiempo lo dirá El siguiente juego Que anunciaron fue Se llama Bower Que es como Se llama Boring Boring Bueno sale en otoño Del 2024 Y es como los Todos los juegos De primera persona Que tienes un arma Y tienes que estar Atacando a enemigos En el bosque En paisajes Ok Habría que darle Una oportunidad La verdad es que Si me quedo así De También creo que Anunciaron una actualización Potente Para Starfield ¿No? No vi nada De Starfield A lo mejor Lo aluciné Pero deberían Digo Cyberpunk Cyberpunk lo hizo Y lo nominaron A cosas importantes Dos años después De su fracaso De lanzamiento Sí Starfield todavía Tiene chance De colarse ahí En los Game Awards De este año O el del que entra Ojalá Ojalá No es que la verdad Es que dicen Que si ha sido Un buen juego Yo no lo he jugado No No he tenido La oportunidad todavía Pero si he tenido Muchísimas ganas Esto exclusivo Bicho Sí Game Pass Xbox lo tiene Al señor Phil Spencer Perdóname Señor Phil Spencer Los dos pilares Que cargaron Xbox todo el año Pasado Era Starfield Y este Big Time Rush Y Big Time Rush No ese sí Fue padrísimo Ya lo quiero jugar Ya que lo suelto El físico No y saben Que es lo mejor De todo Que en el Big Time Rush Las voces latinas Bueno o sea En español latino Es una joya O sea Es como si estuvieras Es como si hubiese Regresado el tiempo Y a cuando eran Las buenas series Con voces latinas Exactamente igual Últimamente Está muy bueno Casi Casi Como el Spider-Man 2 Con su lenguaje Inclusivo Perdón Inclusivo Si es cierto Nunca hablamos de eso Pero si es cierto En el Spider-Man 2 De Play 5 Que este Creo que es un personaje En particular No sé si son todos Algún personaje Que sumame Es de que Usa lenguaje inclusivo Pero de manera De manera un poquito Exagerada Exagerada Yo llegué a ver Nada más un clip Del Rubius De que está jugando Y pedí así Es tranquilo Pausa Opciones Quitar lenguaje inclusivo Seguir jugando Seguir jugando Ni sin mutuo Y lo tundieron A palos Yo digo Que deje que todo Se le dé la chingada gana O sea No se fijó Si hubiera manifestado A lo mejor Así como de Puta madre Otra vez Este pinche lenguaje Pues ok Algo que yo diría Que Mario diría Que yo diría Si sería algo Que yo diría No yo si lo diría O sea Todos Todas Todes Es como No por favor Pero es que En ese clipcito Hay algo así como De que Ere Tenemos que Acemernes Perleventene Y No seas mamón No Está exageradísimo Que asco Que es esto ¿Quién quién? ¿Y ni miski Pigui Ni li piris? No sé ¿Qué haces Güey? Háblame así No quiero saber Cuando diga Me dan pena En explícito No quiero saber No lo traduzcan No lo busquen En Google No En su mente Todo sucede O solo Eh O Mi moto Mi moto alpina Derrapante Uh Pues sí, sí, sí Eso tampoco lo pasen Al lenguaje inclusive Wow Este También es un golazo Iba a decir que Ya Los doblajes De videojuegos latinos Ha estado bastante bien Güey O sea No es por nada Pero también Creo que De las opos Spider-Man Y Horizon Horizon Sí Un buen doblaje Entonces Muchas veces Hasta mejor que en inglés En inglés De repente Se oyen bien robóticos Por lo menos Por lo menos a mí Me gusta más El doblaje En Zelda En español Sí O sea Sé que el máximo Es japonés Pero Solo tengo una Queja con Zelda ¿Y cambian los nombres? El Hyrule No Hyrule Hyrule Sí Todo iba Todo iba tan bien Todo iba tan bien El Hyrule Hasta que Cuando dices Hyrule Y tú sí Vamos a salvar Hyrule Lo peor es que Ya se canonizó O sea Si salía otro Zelda Es como de Bueno pues ya Ya lo llamaste así Ya nos chingamos todos Muchas gracias Directora de doblaje Así de Hyrule De aquí Hasta que Cambie la administración Supongo También También depende De a quién agarren De director Porque también Sí ha llegado a pasar Como que en Primeras iteraciones Como que lo pronuncian Raro Y ya luego Como que le hacen Un ajustito También hablando De doblajes Milenarios Claro que Entendías Como cambiarlo Así discretamente Como que dicen Ah sí Vamos a salvar Hyrule Y de pronto así De la nada Dicen Vamos a salvar Hyrule Un personaje secundario Se dice Hyrule No hubiese hecho Hyrule Ah bueno Y a partir de ahí Ajá Correctamente El nuevo presidente De México Dijo Hay que preguntarle A Miyamoto Ahí en su Ahora que lo tenemos Aquí Es castre y castre Todos los días Con un tren Español A mi vecino Miyamoto A mi vecino Totoro Mi vecino Miyamoto Este Sí ¿Ya el doblaje? Sí Bueno Y la verdad El juego Que en lo personal Me llamó muchísimo La atención En este Developer Direct Developer Direct Ya me acordé Del nombre ¿El del Skrulls Online? No No lo anunciaron Pero Ese se lo anunció Anunciaron Por parte de Square Enix Vision of Mana Nuevo juego De la saga Mana De la Imana Nuevo juego De la Imana ¿También es compartidos? ¡También es Mariposa traicionera! La visión de Mana La visión de Mana Es correcto Este Y pues sí Ya va a salir Lo malo es que no va a salir Para el Game Pass O al menos O al menos Esto que Vi Pero bueno Va a ser el primer juego Que va a llegar Para Xbox Por parte de Square Enix Por parte de la saga De Mana ¿Es sucesivo? Está bien ¿Nunca has jugado Para PC? No, va a llegar Para PC Va a llegar Para PlayStation 5 Y no sé Si para Switch No creo Ah, entonces Nunca Nunca he jugado El Amigos De Mana 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 ¿Tú sí? El porto De San Blas ¿Tú sí has jugado Algo de Mana? ¿Tú has jugado Algo de Mana? Sí Me ha aventado El Secret of Mana Ok Dejé a medias El Trials of Mana Pero el original El remake Solo apenas Lo empecé Pero hace Un año o dos Que lo subieron A PlayStation Plus Pero no lo pude seguir Y Final Fantasy Adventures Todavía se considera Parte de la saga De Mana Final Fantasy Adventures Es el primer Juego de Mana De Mana Y me encanta Ese sí lo terminé Y hagan de cuenta Que ese juego Y donde jugarán los niños Exacto Y ese juego Lo jugué Porque Se parece mucho A Zelda Ok O sea Es como si jugaras Un Zelda Pero Sin ser Zelda Lo jugaste En la consola virtual Del Twitch Sí Sí pero Hagan de cuenta Que viene una Una edición física Con los tres juegos Ah Eso me interesa Entonces este No vienen como tal En la consola virtual Pero sí viene En un cartucho Y no vienen con tiempo Para jugarlos No Eso es Zelda ¿Cómo comprar parte? No es compra parte Va a salir para Play 4, Play 5, Xbox Series X y S Y PC Play 4 ya maten Es por base instalada De dispositivos Xbox One Fue una consola de fracaso Hay que decir las cosas Como son Xbox One Fue una consola de fracaso Se la llevó Play 4 Y Play 4 Claramente tienen que sacarlos Para Play 4 Si quieren tener Como Mayor venta Sí Ellos ahorita Si ya quieren pasar página Y vender su nueva consola En vez de estancarse Con la Generación Ya déjala ir Ya dejé ir Al Play 4 Ya Ya déjalo ir Pero estoy de acuerdo con eso Ya Por favor Mira yo la razón Por la que no he comprado Una Playstation 5 Es porque Siguen sacando los otros juegos Porque si ya salieron en Play 4 Exacto Digo ahorita La única razón Y a mí ahorita La única razón Que tengo Fuerte para bajar Spider-Man Ajá Ya sea eso Va a salir para PC O sea si ya salió El Spider-Man 1 Y el Spider-Man Miles Morales Pero va a tardar Pero con el chico de juegos Que tengo Pues de aquí a que espero Sí precisamente Ahorita Estos son cosas que quiero Pero es como de Ay si ya lo voy a comprar Pero cuando pienso Que sería desembolsar No sé cuántos chorromiles De pesos Y volteo a ver la fila De todo así como de Pero sigo yo No tengas wey Es como de bueno Dijo el Mario RPG Oye este Sí No mames Yo ahorita con Ahorita hice la Hice la purga En Navidad hice la purga Pero hice la purga diferente Porque vi que Xbox Dejó un buen de juegos En descuento Un buen de juegos En descuento Compré un chingo Así Cállate los ojos Yo encontré El Dead Space En el remake En Ciento noventa Y tantos pesos O ciento setenta y tantos pesos Que pedo La edición deluxe Ajá wey Que hicieron ahí Y no lo compré Yo porque Y no lo compré Pero sí Yo soy el loquito Cerrado del Formato físico Claro Sí estoy Claro O sea yo veo esas ofertas Y esco Híjole no es para mí Pero Pero No yo al contrario ¿Qué? Dead Space Versión básica En setecientos pesos Uf Ofertón lo quiero O sea es que Te entiendo Porque a mí también Me da una satisfacción El poder tener El juego Así físico Y decir Ya lo acabé Y ponerlo en tu estante En el estante de acabados En la parte Exacto Acabados 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 Y luego Pero Y digital a veces Se te va Pero de ejemplo Ahorita yo quiero jugar El Star Wars El 2 Pero se me olvida Consola Y descargar Y descargar El juego Completo Exacto En list No hay nada Ay pues yo me voy a enseñar Uno más pinche nuevo Ay bueno Pero bueno Yo no fui a Japón Como ciertos Ese me lo compré En México Cagadamente Yo sí me lo compré En Japón No Les tengo una historia con estos Tenía yo aquí cerca Y no tengo nada Les tengo una anécdota Con este juego Lo encontré en 300 pesos En Amazon Y dije Va Me lo compro Entonces ya Lo había comprado Y al día siguiente Nintendo se le ocurre Decir Ah ¿Sabes qué? No Yo tengo una oferta De los 3 juegos El Persona 3 Portable El Persona 4 Golden Y el Persona 5 Royal En Creo que me salieron 800 Y así de Hago cuentas Me salían los mismos 300 Pero si los compraba por separado No me salía la oferta No Entonces Dije ¿Qué hiciste? ¿Qué hago? Ahí hablando con su cartera Convenciéndola De que era una buena movida Financiera En realidad al revés No La cartera diciéndole Por favor No me use Ya lo compraste Ya lo compraste Son 100 horas que ni tienes Y son 3 juegos De dónde vas a sacar 300 horas Paga tu colega Lo peor de todo Denme un segundo Déjenme y saco la consola ¿Cómo que la consola? No La consola dice El especial de personas Personas 5 Es que la tengo en la mochila Aquí la estoy jugando Hijo de tu O sea que si lo compró Si compraste Yo la verdad no he acabado Personas 5 Precisamente por eso Porque si es sentarme Y poner el play Y de hecho el play Ya lo siento como para juegos De esos donde te sientas Y te aplicas Y el Switch Es una consola bien casualita Donde te la llevas a todos lados Focas 15 minutos Y ya Lo peor de todo es que dije Para esta semana Dije para este año No voy a comprar Muchos Solo los juegos de persona Nada más Ok Esa fue la La mayoría de los juegos Que están aquí Los compré en noviembre Y diciembre Mira nada más Por ofertas Pero mira Fue en el año pasado Entonces todavía Sigues cumpliendo Todavía Propósito Yo así de Esa uva no se te atoró No te tragantaste Híjole Yo creo que Yo creo que me comí dos uvas Con eso No vale Se las he hecho juntas Así de Órale Si entran Hablando de esas cosas Yo siempre tengo una lista De los juegos Que quiero comprar en navidad Y esta es mi lista Ah su mecha De los juegos que Te voy a mandar el link De Hay una cosa en google Que se llama Este Una hoja de cálculo De Excel Pero pues a mi me gusta La vieja escuela Ah si Un cuadernito Rayar Así este ya lo compré Este Ajá La satisfacción de decir Ya tengo este Pero nunca lo voy a jugar A mi yo tengo un pedo Bien fuerte con eso De hacer listas Análogas Es que las hago Y olvido en cual De mis 184 mil millones De cuadernos Lo puse No bueno A mi ya no me regalen Libretas a mi Si tienen Si ven a una Hermosísima De cuero De celda No me la regalen Me agarren de memorias Para Y que tenga abajo Ahí en dorado Odicial Uff Bueno si ya Me compré Me la mandas mañana Yo te pago Yo te pago Yo te pago Ya vayaron Si tienen logo De cenomenade Mejor Si se las voy a presumir En el próximo Cenoshow Tu que estas jugando Dark Yo que estoy jugando Nada Hijo Ingres No Si esta jugando Si esta jugando Fortnite Para sacar a la serpiente Sólida Ingres También Toda esta Ingres Anécdota Yo tuve la fortuna De ver estos dos galanes El fin de semana pasado 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 Exacto Este Llegando Dark Ya se iba Me recordo Una vez una anécdota Con Mario Es de que andábamos Nosotros en un pueblo Mágico En Tachuca Y este Salió una ride A unos metros De donde estábamos De un Pokémon Raro Era de evento Era Jupa Este Desencadenado Este Estabamos ya todos ahí Y todos los jugadores De Pokémon GO Nos levantamos Que casualmente Todos eran vatos Y fue como de Podemos ir aquí al parque Va a atrapar Este monedilaz Le estábamos Le damos permiso A nuestras parejas Y las abandonamos Siempre hay que pedir permiso Lo cual está perfecto Ya fuimos Atrapamos Y regresamos Y más o menos así Me pasó con Dark Que Pero él está más rudo Me enteré que Ingres Es más Más desgraciado Con sus misiones Él se tenía que ir A un cerro Este Por lo que entendí Tenía que irse a un cerro Porque su hermano Ya andaba allá Él ya había hecho su parte Y si él no llegaba A hacer su parte La parte que hizo su hermano No iba a tener Ningún sentido Entonces ¿Qué juego? Ingres Es el Pokémon La base de Pokémon El padre Ajá El padre El padre de Pokémon Es de Niantic Es probable de que O sea Yo al día siguiente Lo empecé a descargar Y así de Te odio Así Veo a este individuo Le digo Te odio ¿Pero te gustó? ¿O por qué? Sí, me gustó Es que Digamos que en Pokémon GO Al final de cuentas Las raids Y todo es en equipo ¿No? Tú vas con Con azules, rojos Amarillos Y morados Y todos juntos Como amigos De la mano Van y pelean Aquí no Aquí es territorial Y no te metas en mi territorio Si eres otro color Entonces ¿También son tres colores? No, aquí nada más hay dos Azul y verde Yo soy verde Entonces Ese día Mi hermano Bueno, unos azules Habían ido A la punta del cerro Mi hermano Fue a la punta del cerro Recuperar Y para que no hicieran Estorbos Porque hay que enlazar Diferentes puntos Digamos como Poque paradas Pero hay que enlazarlas Para que no hicieran estorbos Para que pudiéramos enlazar Pues tuve que ir a Proteger el área Estaban ahí unos niños jugando Fue y los tacleó Y les quitó su celular Y se fue a proteger el área ¡Hola de cabrón! A un Me quería meter a unos condominios Porque había un portal Que no alcanzaba Y el dichoso chavo de seguridad No me dejó meterme Medio metro Estaba a medio metro Y ¡No más! Ya me imagino A dar con el celular Son cosas que yo creo que Mongou nunca he llegado a hacer Pero sí sé que En un principio Sí pasaban No, yo he hecho Ah, pues una vez Fui a un cerro Fueron dos horas de subida Dos horas y media bajada Empecé a subir como A las seis de la tarde Y bajé a las diez de la noche Sin luz Sin batería Casi me muero hoy Verga Pero Uno hace locuras por eso Se volvió la pena Sí, sí, sí Empecé a ver un impermeable amarillo Y unos globos flotando No, sí veía cosas raras O sea, sí Sí de repente vi la imagen Como de un niño De repente vi la imagen Como de un caballo Y yo que ¿Cómo? No era un niño Estaba en el cerro Ese caballo No, no, no No era ese caballo Era un nopal Era un nopal Lopal Lopal Homosexual En las montañas Ninguna planta se salva Me da risa porque en una ocasión Fuimos No me acuerdo si a los dinamos O fue en el cerro de Guadalupe Dark y yo Y este Ya íbamos de bajada Y le digo Sería chistoso Que viéramos un impermeable amarillo Y Y así cosas hablando del lead ¿No? Y ahí íbamos Sí ¿Qué fue ese comentario? Cinco minutos Y empezamos a ver un impermeable amarillo Y yo así le digo Güey, güey Corre, corre, corre Corre, perra Corre Ay, no Entonces Ingres Ingres está subiendo Y Fortnite Ah, mira ahí está O sea, estaba ahí ¿Cuál? Puesto Nada más puesto Ajá Ay, qué cagado Qué casualidad El proyecto de la bruja de ¿Dónde estaban? De los dinamos Ah, sí es cierto El impermeable Tienes toda la razón Y yo lo Veo el impermeable Nos quedamos viendo así Con nuestras caras asustados Y yo así de Corre, güey Corre, corre, corre ¡Scooby! Era el niñe de Este Little Nightmares La Six, ¿no? Ajá Bueno, pero Aparte de Ingres Que sigo jugando Y que seguiré jugando Todavía un buen rato más Y de Fortnite Por sacar la serpiente sólida Estoy tratando Ahora sí estoy tratando De terminar el El celdita ¿Por qué no lo he terminado? ¿El Tears of the Kingdom? El Tears of the Kingdom Sí No lo he terminado Ya, ya No lo estás platinando No, deja Primero avanzo del Del prólogo Y Lo vamos a platinar Creo que también está bueno Agarrarlo ahorita Ya que todo el hype pasó Yo tuve a tu ritmo Exacto Siento que también nosotros Como que nos agarran Tengo que jugar No, Rojo Si no puedo Spoilear No puedo Spoilear Exacto ¿Sabes qué fue lo que me pasó? Que yo lo iba a comprar día uno ¿Qué pasó? Y el día uno En realidad Yo no lo había pedido de Amazon Pero ese día que salió Estaba No es cierto Unos días antes de que saliera Estaba disponible la versión Deluxe Con la caja y todo De Japón Pues La compré Ajá Yo también Por eso también tardé en empezar Me esperé a que llegara Ya Ahí se perdió como una parte De ese hype de Vamos a iniciarlo Desde el primer momento Sí Sí Ah, no, no, no Yo no me esperé Ya me acordé Que hice yo Yo listo acá Este Mentalidad de tiburón Este Lo compré Acá en México Día uno Lo empecé a jugar Ya cuando me llegó el mío El de acá Se lo Se lo doné A la hija Fue como Pero tú lo vas a empezar Después que yo Animal Y ya No Yo en mi caso La verdad es que sí Hice cosas Para comprarlo O sea Lo he comprado Favorito Favorito No, no Paso con texto Paso con texto Porque si no Paso con texto Ah, contexto Por si alguna vez Necesitan lana Le sube jugar un juego En día uno Ok No, es que lo pedí en Amazon Y lo pedí en tiempo De hecho lo había pedido en tiempo Ajá Y... ¿Qué día fue la preventa? ¿Dos meses antes o tres? No me acuerdo No, ya no Ya Yo ya Esos recuerdos Ya son traumas Pero día uno De la preventa Lo puse Ajá Para que me dijeran A la hora de la hora Su producto llega La semana que viene Hijos de puta Y yo con mi cara así de ¿Es en serio? Lo cancelé La verdad es que me agarró La molestia Sí Y este Iba saliendo del dentista Y... Y pudiente el hombre ¿Hombre? Pudiente entre comillas Lo pasa en un... Sorian No, Sorian ¿Cómo se llama? ¿La del buo? ¿Tuburbia? No Samborgs 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 Sí, un Samborgs ¿El buo? ¿Target? ¿Banco? ¿Bodega Urrera? ¿Bodega? Banco Escocha Sí, no El buo El buo verde, ¿no? El buo verde 500 pesos más caro Y lo compré Para que al mes Saliera en 850 Y todavía no lo había jugado Y así de Y... Nada más me queda así de Ándale Quedó payasito ¿Cuál es la lección, amigas? ¡Ay, claro! ¡Híjole! Esos sí los tengo a la mano Los cubiertos Legendarios Ah, pero tú si los usas Yo... No, no los uso No me los saqué de la bolsita Pues ya se ven babeados No los babeó Me has comido a tu frotita ahí Ajá Los he visto carísimos en Ebay Ah, sí Carísimos para el precio De un pinche cuchara y un tenedor ¿Cuánto les costó Si no es indiscreción? Venía con el juego de Japón ¿Por qué? De Amazon Japón O sea, como un... Extrita Te mandaban la cuchara y el tenedor Regularmente Y chécalo Pero juegos pesados de Nintendo De Japón Te los mandan como con alguna cosita También de... ¿Alguna vez te explicaron por qué dieron cubiertos con esto? Pues también de Pokémon llegaron a dar cubiertos Creo que por ahí yo tengo una... Ah, no De Pokémon no alcancé cubierto Pero alcancé tarjeta De... De TCG Y con el... Con el Switch del OLED de Zelda Me mandaron esta madre Para los juegos Yo quiero... Yo quiero hablar con el turgan Y se escapuco Así es como de... Ay, qué un cubierto ¿Qué es eso? Ay, ahorita está celero Ay, qué bonito Mira, qué bonito Está genial Aquí Gameplanet Te doy un postre Un postre Un postre Ya tengo hambre Yo quiero un postre Un postre Un descubierto No, este... Supe de que... Ah, vine por mi preventa de Pokémon Y me dieron un... Este... Un postre de Far Cry Porque era lo que tenían Sí, sí me pasó alguna vez Hace muchos años Pero sí, sí me pasó A mí me dieron Unas estampitas de Mario Odyssey Cuando compré El Splatoon 3 Sí, qué pedo Antes eran bien chidos Además Yo me acuerdo una vez Cuando yo... Yo tuve como un IATUS de videojuegos Como de unos 3, 4 años Cuando lo retomé Que fue justo cuando salió Pokémon XY Porque me llamó la atención De que ya habían dado Un salto gráfico Importante Hice mi preventa En Gamers Que puse En Patricense No, pues Se lo comió GamePlanet Pero ya los glipearon Ya son GamePlanet ¿Ah, sí? Sí, bueno, no sé Sería cosa de ver en satélite Ahí estaba Gamers Ah, entras a su página Y... Y... Antes En su página Si venía GamePlanet Más Gamers Pero ahorita Gamers Ya es tienda de Funkos Y celulares Qué triste La cosa es que Me dieron Por esa pregunta Me dieron Me dieron un Espeon Un Umbreon Y un este... ¿Cómo se llamaba este? Y un... Yo tengo un Pokémon legendario De los dragones De blanco y negro ¿Y del pan? Ah... ¿Rashiram? El... El de hielo Ah... ¿Q... ¿Quran? ¿Quran? Quran, pero fusionado Con... Este... C-Chrome ¿Quran? Quran 2 Este... Todavía... Todavía dice... Si entras a la página Dice GamePlanet Gamers Todavía está Gamers Con GamePlanet Está aferrando como MixUp a... A la vista Pero... Pero yo creo que GamePlanet Era más chido Antes de tener a Gamers Porque ya ahorita No tienen promociones chidas Ya no tienen nada Vamos a tener un problema Ahí también ¿Te gustó mucho GamePlanet? Nunca... Nunca me gustó GamePlanet Por... El... El líder De... De... De GamePlanet ¿Quién es? Poco ¿Era? A ver O pasa el contexto Que la verdad Yo no sé El este... El chismecito Yo creo que... Ya se me olvidó Pero... Lo que está chido Lo que está chido Todavía es que puedes O sea, si te urges Comprar algún regalo Para alguien Todavía es una tienda Muy buena para ir Y comprar algo Aquí Caral Sí Vas a encontrar de todo Por lo menos Pero ya Cumplió el juego Es que... Es que no sé Porque ahorita hasta allá Liverpool se subía ese mame Y ya también ahí encuentras Buenas cosas geeks Y hasta más clavadas Que ahorita también este Se acaba... Fue noticia Que se acaba de subir Bandai Con juguetes Bueno, con figuras Coleccionables Y ya las estás encontrando En... En Liverpool Oye, si siento ¿Qué fui? Fui a comprar Un mouse Para usarlo en la oficina Ya saben Y toda la onda Porque ofrece al niño Sí, claro Porque iba a usar uno de... O sea, el niño tiene... El niño tiene una pinche estrella en la frente Que además prende Entonces... Si le aplicas ahí a... El bicho prende Miren, cambia de color Cambia de color Verga ¿Cómo hizo eso? Magia Lo bueno es que estamos grabando Yo se voy a pausar esto Y lo voy a pasar cuadro por cuadro A ver qué coño se hizo ahí Ahorita le voy a hacer así Suena la cara Y llena de estrellas Toda la cara llena Tatiana, güey Ese plato no es cereal Son estrellitas Sí, este bicho es mago Como la chica colombiana Que es animadora ¿Se enteraron de ese chisme? Que no... Ya nosotros estamos agarrando El chisme ya de salir Porque, hijo, le hizo mucho ruido Y ahorita nosotros ya básicamente Estamos sacando a la gente Del bar donde estuvieron Quemando viva a esta pobre persona Pero, guau Qué... Qué... Qué huevotes Es que en contexto Que se supone Que la chica estaba como un... En un grupo Es una chica colombiana No, ya no Ni vamos a decir su nombre ya Para que no la busquen Y ya la dejen en paz Esta chica colombiana Estaba en un grupo de Whatsapp Y ella por querer farolear Le empezó a decir a sus amigos Oh, no, es que yo trabajé La película de Ghibli Del niño y la cócuna Este... Yo hice unos... Unos frames Y pues el... Uno de los amigos Se emocionó tanto Que creo que tenía un contacto Con un medio Que fue ahí Y corrió la voz Fue como de esto Lo tiene que saber mi país Qué orgullo nacional Yo conozco una persona Que trabajó en la... En el niño y la guacamaya De Hayao Miyazaki De los creadores de mi papá Trabaja en Nintendo Sí, literal Literal aplicó esa Y pues ya cuando la empezaron A buscar para la entrevista Y todo eso Pues es que ya Se le hizo más fácil Hacer que la rueda Siguiera girando Que decir No, no mames Es que mi amigo Sanquero Yo más bien hice un fanart Yo trabajé Pero en la de Miyazaki Separado Ajá Estuvo en Miyamoto En Miyamoto Internacional Miyamoto Estuve aquí en Miyamoto Era Miyazaki Pero con doble L A ver La cosa es de que Su mentira llegó a tal grado Que hizo como un mini Videodocumental Donde ella estaba así Sentada Yo trabajé No sé qué Les voy a contar mi historia Y se iba a su computadora Entrevistando a su jefe Porque supone que la morra Trabaja en una madre Que se llama Tecnoglas Que se dedican a hacer Como vidrio Y ella sale con su casquito De que se dedica Más como al ámbito De la construcción En Miyamoto Industries No, no sé En Tecnoglas Este Y el jefe también Bien orgulloso De que yo no sé En qué momento Agarro tiempo Pero pues estuvo Freelanceándole A Miyazaki A Miyazaki No, sí Yo conocí a Miyazaki Lo vi Este Cuando firmé el contrato Este Al 50% del proyecto Y ya al cierre también Yo me aventé De hecho En los primeros 15 minutos De la película Toda la parte Toda la parte Del incendio La hice yo No, mi cuarto Ya eran puros frames De la película Una locura Y lo cuentas Y es como Es que güey La morra sí se lo cree Y por eso Por eso llegó Hasta donde llegó En una entrevista También que le hicieron En un medio Español También fue Como de Oye Aquí el chat Te está preguntando Que si sabes japonés Y que si te puedes Echar unas frases Y pues dice No, sí, claro Este Moshi Moshi Arigato Gosai Masu Este Moshi Moshi Panasonic ¿Has visto El tiktok De la morra Que quiere que le canten En japonés Su cumpleaños Y el mesero Japonés Empieza Misurishi Nisan Misurishi Y la morra Está A huevo Mishurishi Nisan Pues igual La última frase Que se aventó La morra Fue como Y Tai Tai ¿Qué quiere decir Bye bye? Oh Tai Tai Nos vimos bien imbéciles Que estando allá Y diciendo Nosotros Este Sayonara 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 Ajá Arigato Sin más Era Tai Tai Con razón Nos veían con asco Sí Y pues bueno Ya para Les digo que ahorita Ya nosotros somos Como la El DJ que pone José José Al final de una peda Porque ya la chica Ya se le va a decir Que sí La neta si mentí No lo vuelvo a hacer Y este Perdón A los que estuvieron Este Se sintieron agredidos Con esta situación La cosa es de que Yo al principio Si dije que La culpa no la tenía Cupido En el país Que era el medio Que Sí claro Que se subía al mame Y luego Así como Orgullo nacional Fum Colombiana Sí Es que también Una búsqueda rápida Y es que sí me pasa Yo he dejado de seguir Muchas páginas En Facebook Por lo menos Que era donde Uno le daba like A todo En los inicios Del internet Del internet De las cosas Que seguías Excelsior Proceso Como buen universitario Tenías que estar informado Últimamente También ya es de que Proceso Nota Este En entrevista Con Jordi Rosado No chica No has visto No has visto Las publicaciones De milenio De milenio Exacto Exacto Por clickbait Sí Así de Este es el límite Que puedes tener En tu tarjeta De crédito Para que el SAT No te multe Exacto Y irá dentro De la nota Ah no No hay problema Con el límite Solamente Tienes que demostrar De dónde vienen Tus ingresos Sí Hasta Aristegui Noticias Ya de repente Es como de que Joven colombiana Miente Es que esa ni siquiera Es una noticia Eso no es mame De internet Y ahí se debería De quedar Proceso Aristegui Milenio No deberían De hacer nota De este pedo Porque pues Es una morra Mintiendo Y ya Y se la trago El mundo Pero pues Un día Y digo Se la trago El mundo Porque un medio Oficial Un medio serio O un par Dieron la noticia Como cierta Y ahí fue donde Reventó la bomba Porque pues Una persona Con dos minutos Libres E internet Se metió Buscó el nombre De la morra Y se dio cuenta Que pues era Más Que un gato Con diez ojos O sea Nada Nada como el mexicano Que sí participó En Jujutsu Kaisen Ah sí Exacto Eso sí Por eso quedó feo Pero bueno Y en escenas Importantes Además O este Yo me enteré También de un chisme En tiktok Hay un chico También que trabajó Que trabaja en Sony Y estuvo en lo de Spiderman Es famosillo en tiktok Porque hace mucho Contenido No me acuerdo De su nombre Pero Este me sale Mucho allá Y estaba contando Que él tiene un amigo Que también es De la industria De la animación Y todo el pedo Y que logró Contactar a la chica Esta colombiana Y dijo Cuando todo Viera noticia real Dijo No mamá La voy a contactar Ahorita Antes de que La gente Empiece a a capararla Para ver Si puede colar Mi CV En Ghibli Estaría bien perrón Pues que la La chica tuvo Ya avanzada La noticia Y ya viendo Que era mentira La chica tuvo El descaro De darle feedback A este vato A un animador De Sony Sobre su chamba De las cosas Que cuenta el vato Es como de No en esta parte Que este Yo lo haría Todo más simétrico Aquí la La chamarra Del personaje No se ve Tan bien lograda Es como de No mames Tú nos diste Un masterclass En ese video documental Chiquito que hiciste Porque lo que decía Al principio De la bolita Ella agarró Una libreta De rayas Ni siquiera Si un cuaderno Material profesional Y empezó A dibujar Circulitos En su libreta En una esquinita Y dice Y luego ves Más o menos Donde quedó Pasas la página Y adelantito Dibujas otro círculo Y ve güey Ya se mueve No mames Si ella puede Trabajar Para Ibi Para Miyazaki Que Mario No puede hacer Las portadas De los juegos Para ponerlos En completado Verdad Y digo Además Este Pues fue mucha Fue Fue mucho Este Ego De la chica Queremos presumir Esto Nosotros Por ejemplo Estamos en pláticas Con Con Kojima Precisamente Para salir En la película De Death Stranding Que se estrena Este año Y no estamos Aquí Alardeando Kojima Al rato te llamo Estamos en una llamada Habla español Habla español De los chichos Muy bien ¿De dónde sacaste El tiempo Para echarte El documental De la niña? Es un videito Hay como de Cinco minutos Digo documental Porque tiene como La estructura De un documental O sea es la chica Sentada en su oficina Ajá O sea Se grabó En su computadora O sea la chica Si tiene skills A lo mejor No para Ghibli Pero si para Si para hacer contenido En redes Es talento Mal encaminado Sí caño Para trabajar Con La siguiente versión De la leyenda De meta O sea Con Jordi Así que esperen En el futuro Xenomenoide Colaborando con Kojima Productions Kojima Y allá nos vemos En el cine También nos vemos Claro De eso De Kojima Y el cine Sí es cierto ¿Qué ha pasado Con Kojima Y el cine? Pues este En primera Sacó su nuevo juego Que también ya Vita para hacer ¿Ya sacó su nuevo juego? Otro pelijuego El este Ah Que tiene de Ahora el director De cine Que agarro Como compadre Para esto Es el este Señor Este Bill Creo que se llama Es apellida Sí Se cambió Guillermo Dijo Ya no te quiero Ya no te quiero Nunca No Después de jugar A Tarantino O algún director Como que Si tengo una onda Más free A este A Tim Burton Y va a ser más El que se llama Se llama Ode ¿No? O algo así Lo llaman Ode 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 Los juegos De Kojima Desde Metal Gear Solid 4 Ajá Estuvieron muy raros Son películas Sí Me veo raro Aparte Pero sí Todos son películas Él tiene Esa película Sí Yo lo agarré Yo también Yo sí Pero Sí También tiene Tienes Cinemáticas Larguísimas Sí Yo lo tengo Gratuito Creo que en la Tienda de Epic Hola Yo sí lo jugué Y me gustó mucho Tiene cinemáticas Muy largas De repente Es hasta un chiste Que es como De no mames Sigo sin jugar Los créditos finales También son O cuando sale Incluso el título Del juego Es ya entrados En el juego Pero me gusta Me gusta mucho Sí es muy Kojima El pedo O sea Yo Este He contado mucho Esta anécdota De que En el juego No No te invitan A matar Este Personajes Y si los matas Tienes que Tienes que lidiar Con el Con el cadáver Ajá Con las consecuencias De haberlo hecho Porque supone Que ahí todos Los muertos Como que Reaccionan Con el mundo paralelo Y hacen caput Pero como una bomba nuclear O una mini bomba nuclear Entonces si es importante Cada vez que se muere alguien Tienes que llevar A incinerar el cadáver No lo puedes dejar ahí Porque todo se ve Todo se va al cara Y yo por curioso Dije Pero que va a pasar Oye no mames Ahora tienes que Deshacerte de esa madre Porque si no Nos vas a cargar a todos No mames Que pesadilla Fue Ir por el Envolverlo Ahí ya por lo menos Tenía vehículos Lo metes a tu carrito Pero pues No estaban pavimentados Donde tenía que Para llegar A la incineradora Más cercana O sea Es un juego Demasiado real Desde el punto En el que tienes Que mantener el equilibrio De tu personaje Para que no se caiga Medirle el peso Para que también Este Lo que lleve cargando Pues lo pueda mover Este Ir haciendo tus caminos También cuando estabas En la nieve También fue Ya es anecdótico En mi vida De que Si me fui a dormir Inquieto De ¿Cómo voy a resolver Este pedo? Porque no Va a ser pesadísimo Andar caminando En la nieve Juegazo Juegazo El monito Sube cerros Baja cerros Juegazo Para cerros Dejá Es el juego El Dark Simulator El Dark Simulator Este Yo ahorita Que me pasó En los RPGs Jugué El Final Fantasy City Ya lo acabé Y jugué su secuela Que es el Rage of Cerberus También Son películas Son pinches películas O sea Creo que jugaba Como 20-30 minutos Y después Como una hora De Cinematics A ver A qué hora O sea Ya se puede hacer Unos huevitos Ahí Tu desayuno Y ya la cinemática Ajá Como si fueran Ver una serie Traje mis papas Y yo ya estaba Así como de Ah Se me olvidó Que estaba jugando La cinemática O la segunda cinemática Más larga De la historia De los juegos ¿Cuál? ¿Cuál? El que jugaste ¿Cuál? ¿Cuarenta minutos? ¿A poco? Es que también Hay ranking De los cinemáticos Sí Cuando salió Metal Gear Solid 4 Que fue Hasta creo que le dieron Un récord Guinness Por la cinemática Más larga De la historia De los videojuegos Porque eran como Treinta y tantos minutos Seguidos En los que No puedes esquipear Porque si no te pierdes Toda la historia Y fue un buen rato Pero creo que Un Final Fantasy Es el que tiene Como ese Ese récord Y luego Death Stranding O al revés Pero por ahí había Un ranking De las cinemáticas Más largas En la historia De los videojuegos ¿A ver? Está buscando ahorita En YouTube Ya salió el video De Fede Lobo Las cinemáticas Más Largas Usted sigue hablando Y sí Hace rato Fue al mercado El tomate Subió mucho Y me iba a hacer Un ensayador Y dije Híjole no Será mañana A ver En primer lugar En lugares En el 7 Yakuza 2 Yakuza 2 Una cinemática De 23 minutos Estamos viendo La misma página Luego Final Fantasy 7 Crisis Core Yo jugué El remake De ese Que salió Para Xbox Y si tenía Unas cinemáticas Bien largas ¿Ya era Como en 3D? ¿O todavía es? Ya era en 3D Esto salió para Principalmente salió Para PCP Y ya hicieron Un remake Para las consolas De actor Que está bien Luego Final Fantasy 7 Con 24 minutos Si habían Unos cinemáticos Y eso Y eso Que el juego En Xbox Te permito Ponerlo a velocidad Al triple Al triple Al triple Cabrón Ya nací Era un ching Era como Por Dios Ya basta Vine a jugar Vine a jugar Y estoy viendo Una serie Luego sigue Metal Gear Metal Gear Solid 3 Con una de 25 Metal Gear Solid 4 Con 27 Ah Que aparte Son seguidas Haciendo 70 minutos 70 minutos Ininterrumpidos Si De esas veces Acaba Acaba un cinemático Mueves al monito Tantito Y empieza La que sigue No, no, no En este caso Lo que Lo que hacía era Es la cinemática Del capítulo 3 Ponle Se acaba Empieza el capítulo 4 Cinemática De otros 20 minutos Para que lo disfrutes Me acuerdo De hecho me desbloqué Un recuerdo Con Death Stranding Que yo de plano Ya era como De que Ah, es cinemática Dejaba el control Y además lejos Porque luego Le aprieta sin querer Y pasan cosas feas Entonces era Lejos Justamente En segundo lugar Death Stranding Con una cinemática De 31 minutos Y por último Star Ocean De Last Home Con 45 minutos Es anoróbico ¿Cuánto? 46 minutos De cinemática ¿Lo también es De Square Enix? Amigo Kojima Amigo personal Kojima Ya ahí tienes 40 mil minutos Es el récord A vencer En Death Stranding 2 Y o El juego este De El Oth Si te encargo Que le eches ganitas Para tu próximo juego Amigo Tiene una película Papi Si, si, si Que sea una buena película Tiene que llegar A 51 minutos Por favor Y que sean juntas Con otra Para que sean 96 Y con eso ya Con eso ya Te los abroches A todos Muy bien ¿Qué más? ¿Qué dice? Game Theory En otras noticias Nuestro querido Matipati 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 De Game Theory Ya es un momento Y copa Explotó en pantalla Bueno El gran teorista De Game Theory Film Theory Food Theory 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 Y ya decidió Salirse Salirse Por su propio bien Por su propia salud ¿Pasará el clóset? Digo ¿Pasará el clóset? ¿Hay una vez ¿Pasará el clóset? ¿Pasará el clóset? ¿Pasará el clóset? ¿Pasará el clóset? No Está casado ¿Pasará el clóset? ¿Pasará el clóset? Y solamente Le quedan como Ocho teorías Más Antes de ya Ya Salirse Le deja la página A sus compañeritos Que estuvo entrenando Como country ¿No? Pero entonces El canal sigue Sí Sí, el canal va a seguir Pero él ya no va a salir A pantalla O sea, bueno A pantalla Pero ya no va a ser su voz Yo creo que va a estar Pero lo vamos a ver menos Exacto O sea, él va a estar Tras bambalinas Va a estar todavía Checando cosas de ahí O sea Así Es una compañía Es una compañía Que él va a estar Manejando todavía Pero ya con Sin estar tan metido En los En las teorías O en los proyectos Nada más va a dar Como su visto bueno Como que llegan Y dicen Miren esta teoría Ah, está bien Hazla Ya, me voy Me voy a Cuba Me voy a Guadalajara Como Javi Sí El es nuestro Bien teorista El es nuestro bien teorista Este Entonces Pues bueno Pero aún así es como Es que triste Porque ya es una era Porque yo creo que ya Más de 10 años Sí, yo creo que sí Son más de 10 años Y ustedes lo vieron Este No hay bicho Vieron Alguna vez Escucharon The Game Theory Yo Yo los Yo llegué a escuchar Un poquito Pero A lo mejor Como los videos Más populares Yo creo que más o menos Como yo Que de Quien es más rápido Si Mario es Sony Ajá La Rosalita Es la hija de Mario Ajá Sí Llega a haber un par de videos Pero la verdad es que ya no profundice tanto Bueno yo eso al principio Y ya después de que conocí a Mario Y empezamos el canal Pues ya lo empezaste a seguir activamente Entonces ya no veía más seguido ¿Entonces lo veías a Mario? ¿De qué? De que mataste a Game Theory Yo te entiendo No Matiu 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 el pata Se ponía que tú le ibas a dar equilibrio a la fuerza No ir Bueno este Supongo que está bien No sé si es triste Pero yo creo que También es una forma de Encontrar nuestros límites Porque Queremos hacer de todo a veces Y ya no nos da Ya no podemos estar con la familia O descansar Es una Es como para recordarnos A todos Que somos humanos Todo tiene su ciclo además Y todo tiene su ciclo también Pues sí Paz descansar Como otro rollo Se acabó cuando tenía que acabarse Y ya no puede volver Para que años después Nos enteráramos Que en realidad Britney Spears Nunca fue al foro de Televisa San Ángeles Si es cierto Que todo lo grabaron Como en una cosa rara Ahí Con una toma Para que no se viera Todo el escenario ¿Qué? Con aplausos grabados De Britney Spears Donde estaba quedando Sí Dark también lo vio En Envinadas ¿Lo vio empinado o empinado? En Envinadas Envinados Ah Envinados Sí Saludos También nuestras amigas personales Nosotros les produjimos Sus primeros capítulos Les enseñamos Cómo se hacía En los directos Eso está en nuestro currículum Está en nuestro currículum Sí, claro que sí Quiero además Además ya para cerrar El tema del chisme Este ¿Vieron al niño y la garra? ¿Les gustó? Ah, yo lo iba a ver ¿Todavía no? No Se cancela el escenario No, no, no Hablen Sin problemas Me tapo los dedos Al final O voy al baño No, no, no No es cierto Nada más Si les gustó No les gustó Es una buena Para recomendárselas Que sí la vean ¿Todavía está en el cine O ya está? Sí, todavía está Sí Este, híjole El inicio está un poco difícil De ver No vayan cansados Porque sí es muy lento Es como de las cosas Más lentas Que he visto en mi vida Es como de Ya ¿Qué tanto dura la película? Dos horas Y media hora Está medio difícil Dos horas Y los primeros 15 minutos Los hizo una colombiana Ah, no, ya, ya basta Por eso ya la contrató Mapa Para Sí, sí, sí Para Porque ya vieron que aguanta Bar, aguanta Aguanta la explotación Sí, yo creo que la película Se empieza a poner buena Cuando ya sale el pájaro Que mamá es Cada quien se emociona Con lo que quiera Yo emocioné también Cuando sale el pájaro Ya en pantalla Así, grandote ¡Ah! Y en la cara ¡Majito! ¡Ay! Habla el culero Uy, mira Un doblaje Con una escena Del niño y la garza Hablando de Colombiana Estaría Estaría Ya me animo Una colombiana Una colombiana Mario, por favor Hazlo realidad Este Está muy buena Yo la vi dos veces Una en japonés Y una en español Porque Sabía que en el doblaje La voz del niño Era el Spiderman De Into the Spiderverse Y la garza Ese es lo más chistoso La garza era Poncho Herrera A lo mejor le interesa Este bicho Por IRB Ah, por eso no hizo RBD Porque estaba Sí, claro Fue justamente por eso Sí, no es por qué Si no hubiera estado No es porque el vato Ya esté En todo el sentido del mundo Está harto de rebelde No Estaba grabando Sale el pájaro Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando uno Igual los demás Y lo hizo Y lo hizo muy bien De hecho Sí está bien extraño Que no parece No parece Pero si habla Sí Si habla Sí Una monstra Una panteanera Como dice Mario La primera parte Sí es complicada De ver Porque Pues es muy De la cotidianidad Del niño Ya está como La mitad Empieza como El factor magia El factor Ghibli Y este Y pues eso Es lo que mucha gente He visto Que ha cansado a varios Regularmente Sales de ver una película Y como ¿Cuánto le pones? Yo la verdad Es que yo no tengo La osadía de calificar Una película De Hayao Millas Al disco ¿Quién soy? ¿Quién me creo? La película Está hermosa Es Ghibli Y ahí Mi opinión Está sesgada En efecto La primera mitad Es difícil Mario apesta Popó Ahora mismo Y sí véanla Sí véanla Y véanla en español Si quieren El doblaje Vale mucho la pena Pero yo creo Que es algo Con tal de ver Alagarza cantar Y soy rebelde Y pasa Yo hago ese doblaje Oye este Por favor A la realidad No es que Inicien un poco lentos Porque también La de Godzilla El inicio O sea El inicio No es el inicio De Acá El inicio Ese inicio Está épico Después Después de ese inicio Y lo que tarda En agarrar Ritmo La peli Sí me estaba Se me estaba cansando Sí estaba Como O sea Gracias a Dios Traían los palomitos Porque es Es que es justamente Lo que dice David Empiezan Estas películas Empiezan Con la Con la vida Normal De las personas Y como van Vamos a arreglar Nuestra casita Y dices Está chido Es una familia feliz Que te ayuda Porque te da contexto Pero de repente Es como que ya Es too much contexto Ajá Es porque Tú llegas Y dices Yo vine a ver A lagartote Y No Y quiénes son estos Y ya después Les agarras cariño Y dices Ah ok Después tú ya sale Y le dices Ah sí es cierto Se los va a cargar La verga Pero También También Gracias a Dios En esta Si traían Mis palomitas Porque Uy Al inicio Estaba fuerte Y ya después En la de la garza No traía palomitas Entonces sí Ah Te hubieras comprado Un chicle Para estar masticando La neta Ese es un dato Muy cierto Si vas cansado Al cine Pero te compras Palomitas Aguantas Si vas cansado Y además No entras Con palomitas Ya vales Así que También trata De empezártelas A comer Las palomitas Hasta que empieza La película Y si vas a ver Avatar 2 Bajas por el relleno De palomitas Y te regresas Además ve Con pañal Sí Está buena Eso sí me entretuvo Buenísima Está buenísima Pero No a mí no me gustó Nada A mí sí me gustó Gracias Pero o sea Yo como no conozco Tanto el contexto De Avatar Nunca fui Por el mismo nombre Cuando fui a Según yo En el 2016 No me acuerdo ¿Cuándo salió Avatar? En el 2016 No más atrás Yo tenía 16 años En ese entonces Amaban sus errores 16 años Según yo Voy a ver Avatar Porque dije No manches La película de Avatar Voy a ver al maestro Tierra Maestro ¿Qué le ha visto A los monos azules? No Yo como No Ah esa debe ser La mascota de Agnes Solo leí Avatar La tengo que ver O sea La tengo que ver Y ya cuando veo Las monos Solo le decido Así de ¿Qué verga es esto? Y me salí del cine Bien enojado O sea Ni siquiera Terminé de ver Avatar En ese momento Se oyó el meme Está horrible Y tiempo después Cuando salió la 2 Este Iban a verla Ahora sí Que la familia De mi hermana Toda su familia nuclear Y me invitaron a verla Pero Les dije Es que nunca he visto la 1 Nos pusimos a ver la 1 Y dices Bueno no está tan mal Del todo Pero lo único malo Es el nombre O sea Todo está bien Lo malo es el nombre Es que ahí James Cameron Se puso listo Porque sabía el impacto Que tenía el nombre Y además Por eso Desde entonces Desde esa película Todo lo que tiene que ver Con Aang Tiene que tener subtítulos O sea Ellos no pueden vender Avatar solo Porque eso ya lo Este Ya lo registró James Cameron Y por eso ahorita La de Netflix Mira pero ve Unos cuantos años Después parece Que ya nos van a dar Algo decente De la leyenda De Aang Ya también Yo ya vi En Disney Plus Obviamente De Marvel Ya está Ahí está Creo que A ver No Mario Todavía no La viste en el cine Acuérdate Gracias a DPN Ah si es cierto Ya está Ya está También Me voy Ahorita regreso No yo ya no la vi Y ahorita ya también está Echo Y tampoco ya no la he visto Fíjense que yo voy muy retrasado En ese sentido Yo ya estoy bien cansado jefe Yo apenas terminé Invasión Secreta Yo me bajé De ese barco ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo puede ser que apenas Se cansen? Eso tendría que haberles pasado Después de Infinity War No la verdad Justamente Desde Infinity War Ya estaba yo cansado Pero Era como un compromiso Es como de Pero pues ya estoy Ya llevo años Hay que seguir Años de películas Y además era la pandemia Era eso Estar viendo O asomarte por la ventana Y ver las ambulancias pasar Y estar así en pánico Entonces era como de Ah ok Voy a ver este WandaVision Y ya te diste cuenta Ya pasaron otros 10 años De nada O sea Los primeros 10 años Pasó un chingo En estos otros 10 años Que siguieron después de Infinity War No ha pasado Nada Mira A mí no me gusta A mí no me gusta Marvel Pero sí debo decir Que la primera parte Hasta Infinity War Creo que tuvieron Películas que llamaron muchísimo La atención Que valieron la pena Para mí no Pero que valieron la pena Un impacto enorme Pero a partir de ahí Fue como de Hasta ahorita Que ya Están Justamente Pero ahorita Que nos acaban De conocer Perdón Perdón Es que se va a olvidar Pero lo dejamos aquí No dilo Dilo Antes de Voy a cambiar de tema Pero por eso sí Ah Ahorita Bueno Es que quería platicarles de eso De Marvel De Marvels A mí lo que me sirvió Fue de que No había visto nada de Marvel Desde que nos fuimos a Noviembre Desde Capón Entonces la verdad Yo llegué Ahorita en Enero Me dan Echo Y A mí me gustó bastante Me dan Echo Me dan Echo Y me dan Meco Chan Y me gustó Me gustó La serie ¿Ya acabó? ¿Ya acabó Echo? Ya Es que la sacaron toda Es que ni siquiera Confiaban en esa madre Es que Ay Mientasela A ver quién la ve Es una miniserie De cinco capítulos Se la sacaron todos No es tan larga Y hay capítulos muy cortos Hay como de 37 minutos Y el más largo Es como de Cuarenta Cincuenta Es lo más largo No diré nada Pero ahí se Pero Habrán señales La serie Esa ¿Eh? ¿No viste No viste ese meme? Yo ponen la imagen de Echo Y ponen No diré nada Pero habrán señales La serie ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Oh my god Habrá señales Este no Me gustó Me gustó Conecta con toda Esta historia De 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 Looney Bueno es que Tiene su No se conecta Con nada Más bien No se conecta Con nada Más bien En la En la Siguiente Series No puedo decir Mucho Pero no quiero Especial Bueno pero ahí conecta Con las series De Daredevil Solamente Te menciona Lo que pasó En Hawkeye Ya Pero de ahí en fuera Es su propio show Y te da Pauta Lo que viene Que es su propio universo Aparte es La primer serie Que parece ser Que es como De Marvel Spotlight O algo así No se si es para adultos Ya Porque si viene Como un anuncio De Esta serie No es adecuada Para niños En todos los capítulos Y ya todos los capítulos Vienen Si viene sangre Si viene O sea Ya son temas Un poco más Adultos Ya ves que Disney Es como de Lo que me va a preocupar El rato Es que En la parte Que si es para la familia Te metan personajes Que salieron Nada más Para la versión Para adultos Y los chamacos No entiendan Un carajo O que no los metan Porque no pueden Poner El contexto Del personaje Adulto Quien sabe Supongo que esto Lo están haciendo También Porque ya también Viene Deadpool Es la siguiente Es la siguiente Por lo menos Este año Viene tranquilo Se supone Con ya Ya como que Le bajaron tantito Y lo que viene Ahorita de Marvel Es Deadpool Hasta junio Creo Y ya de ahí Otra película A finales del año Y ya Y creo que Una serie por ahí Pero Pero me gustó Como me gustó Esto La música Estrechera De los JJS Este El opening Me gustó bastante La historia Está bonita Bonita Y en general Creo que lo sentí Como un Es más Parecía que estaba viendo True Detective Y me pensé algo La voy a ver Lo voy a ver Digo Todavía estaría padre Acabar de ver Secret Invasion Pero Estoy cansadísimo Fíjate que Marvel Secret Invasion Está Si está buena Si está buena Si no Si no te fijas En los cómics De donde se vas Ah no Ya no te fijas En esas cosas Ya no te hagas daño Yo lo que le iba a preguntar a Dark Es Ahora yo sabiendo Que más bien Él es DC líder ¿Cuál es tu opinión De las películas De DC? Ahora encierra Con Aguabato ¿Sabes cuál es el problema Ahora De DC? Que quiso Amarvelizarse El problema siempre es Marvel El problema siempre es Marvel Oye Venimos de una serie de películas Que son Que tienen un mensaje Tal vez no un mensaje Sino una estructura Mucho Más cuidada Hablando de las de Christopher Nolan Ah claro Los Batman de Christopher Nolan Que son muchísimo mejores O tal vez el The Batman Que salió recién Hace dos años El Joker Que son Por separado Tienen una buena estructura Tienen un buen Son películas muy buenas Pero luego Vienen estas Flash En el tierno Lo pusimos como Popo No Lo salvaste Tú lo salvaste Nosotros Podríamos ponerlo en caja Es que a mí me gustó mucho La Este Michael Keaton Y la Super Esos dos personajes Esos personajes Me salvaron La experiencia Creo que hicieron Creo que quisieron Hacer algo como Los tres Spiderman Y no les salió No La verdad es que no les salió Pero es que también va En conjunto con la película Y con el producto final En general El Flash es Malo Pero Pero malísimo Aquaman la que acaba de salir La verdad es que ni siquiera Tuve ganas de ver Ni tal Tampoco le he visto A Agua Hombre No No he visto A Agua Hombre Ni Bluebeer Les prometo En el último show Que Ah Bluebeer Ya está en En HBO En HBO Y estoy esperando Que salga Pero no Yo perdí la fe Desde hace Algunas películas Oye no nos No nos dejaste tu De hecho lo mejor Lo mejor Fue como Justice League De Zack Snyder Fue como Lo rescatable Iba rescatable Digo no era como Que dijera Sue Es la mejor película O las anteriores No La de Marvel La de Marvel Quiero decir Marvel contra Capcom No pero es un juegazo Es un juegazo Que salga la película Eso vale la pena De los juegos de Marvel La de Batman Contra Superman Quitando la parte de ¿Por qué dijiste Marta? ¿Por qué dijiste ese nombre? Yo le hice una Yo le hice una Ilustración bien bonita Ese momentazo Del cine Que también se llama Marta Vamos a usar Sticker este año Marta ¿Por qué salga el año? Poca confianza En las películas De DC Ahorita con James Gunn No ¿No? ¿No te gustó Suiza de Squad? ¿No te gustó Suiza de Squad? Ah Suiza de Squad Está bueno Sí, sí No ¿Cómo crees? Dentro de la última Línea de películas Es como de lo rescatable Pero ¿Cómo crees? Me quedo con las animadas Mil veces Sí Es que sí El universo animado De DC Es super Buenísimo Está muy chido No siempre También tiene sus películas Que le salen medio raritas Pero es el menos Ajá Vi por ejemplo Las series que sacaron De los Avengers Cuando eran Ahora sí Cuando eran los famosos Los Avengers Por las películas Pero sí O sea Las series animadas De DC Era Películas y series animadas Los Avengers Son de Marvel Por eso Los Avengers Estoy comparando No, estoy comparando Las series de Justice De DC Con lo de Marvel Las animadas De Marvel Nunca me han gustado No, tampoco No No, no, no O sea Lo suyo sí es El universo cinematográfico Era En cuestión Bueno, era Y en cuestión De DC Sus películas animadas Una joyita Sí, güey Porque Todavía Flashpoint Es una de mis películas Ah, Flashpoint Es tan poca madre Sí, está Y que aparte Es una película Que salió Hace casi Hace diez años Y que todavía Trae repercusiones A las películas De ahora Esto cambió Todo el universo Pero no lo vas a saber Si no te echas A ver Dark Knight Returns También es Top Ah, sí También es Batman Returns Pero bueno Lo que les iba También decir Es más Mira Perdón, perdón, perdón Tenía el murciélago abajo Ah, no Uf, uf, uf El perrito Este UF Ay, perro El ovni Híjole, Batman ¿Dónde estás? Ay, ya, ya Sé Mientras platiquen Uf Bueno, en lo que buscamos Nuestras cositas Ah Ay, no Ah Ese no Ese creo Que no aplica Mario Ese no Es Perdón Ya, ahí sí Ándale Se sí ¿Por qué Dejiste ese nombre? Eh, eh, eh Bueno Bueno, lo que les iba a comentar rápidamente a nuestros que se nos escucha es que The Marvels no termina si es una película que es rara, o sea está buena en efectos, me gustó la dinámica entre las tres chicas está chida. ¿Qué enseñó? Un juguetito de Batman. ¿Y ya lo tiraste? Ay, yo quiero ver. ¿Qué se habla otra vez? Ay, la espalda. Ay, está caído. Qué genial. Las películas, por ejemplo las películas de Lego Batman y la de... Genial. Hasta los juegos de Lego Batman que tampoco soy de jugar mucho juego de Lego, pero Lego Batman está chido. ¿Sí? Les digo, nada más tengo uno físico el de 3DS y está divertido digo, está muy sencillito pero está padre. También puedes jugar con todos los personajes de DC o sea, se llama Batman pero en realidad es como de ah, pero es que Batman es el que nos cae mejor. Pero puedes jugar con Superman. Mira, yo no lo jugué. Viene con el carrito el de Lego Dimensions. Ah, ya también enseñaste un Lego. Está bueno. No, este. Ah, sí, sí, sí. A Uli besó la pompita. Este, sí. Está rara, amigos porque no terminas de empatizar con los personajes y la verdad no sé, espero que hagan mejores cosas ya, ya basta. Ya basta. Pero, pero bueno para dominguera y para verla haciendo streaming está chido. Yo ahorita me estoy terminando es la temporada 2 de Loki. De Loki también. Estuvo bueno. Oye, ya viste que hablando de cosas de DC ya viste que Suicide Squad el juego que va a salir próximamente no parece estar chido. No parece estar chido. No parece estar chido. Hay personas que lo han estado jugando que tuvieron acceso temprano y que dicen que no, güey, que que no está padre que es como estilo Avengers de que microtracciones y cosas así. O sea, van a ser muertos. Ese juego van a ser muertos. Y lo malo es que viene Rocksteady que hizo los juegos de Batman. Habían dicho que se supone que se iban a agarrar como el ADN de los juegos de Batman. Era la promesa pero pues ve. Pues sí, que al parecer no está padre. Ya no estoy escuchando. Ah, no hay pedo. Yo estoy esperando el juego de Peach. Pitches, 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 pitches. True story, ¿eh? Y la película de Zelda. Y la película de Zelda. Yo estoy ocupado en otro lugar. Mientras no hagan cagadas con eso. Todo está bien. Y todo va a estar mejor después de que leamos los comentarios. Yo digo. Híjole, no manches. ¿De qué mes? Híjole, mira, yo sé qué va a pasar porque en el último video este Paolo se propuso la misión de que ese Xenoshow fuera el video con más comentarios. Sí lo logró. Pero muchos de los comentarios son solo letras. Voy a ver qué otras. Sí, obviamente. Pero sí. Paolo, vamos a leer los comentarios chidos. Muchas gracias por hacer lo que hiciste. Está chistoso, está cagado. Claro. Pero no vamos a leerlos todos. Sí, me dijo en el stream vas a leer mis 100 comentarios y yo, no. Bueno, mira, ya está puesto sobre aviso. Pero me esforcé escribiéndolos y yo, no lo hubiera hecho. No te lo que digas y que es que... Es el Xenoshow, no el Paolo Show. Exacto. Pablo dice Feliz Navidad, banda. Mario, ¿cómo harías la voz de Sonic si fuera Chilango? ¡Wow! ¡Vamos por unos tacos! Es lo mismo, ¿no? ¡Vamos por unos tacos! ¡Vamos por unos tacos! ¡Vamos por unos tacos! ¡Vamos por unos carteras al frente! ¡Ay, Sonic! ¡Híjole! Soy Sonic Alarizo. ¡Y Chetmo! Esa es la idea. Sí. Este, Pablo dice... Se le gusta toda la banda. ¡Saludos de toda la banda! Soy Sonic. ¡Wow! ¡Gara! ¡Gara go! ¡Gara go, prisas! ¡Gara go, prisas! ¡Gara go, prisas! ¡Gara go, prisas! ¡Sácate! ¡Sácate los anillos, carnal! Pablo dice... Me cuesta creerlo. Hace un podcast... Hace un podcast yo era el 80% de esos. Ah, ok. Los comentarios yo era el 80% de ellos. Ok. Y así quedó. Así fue al final, Pablo. Muchas gracias. Dice Pablo... Recuerden que... Hace un podcast les pregunté que qué opinaban de Mortal Kombat 1 para Switch. Y pues me dijeron que... Lo ya dicho anteriormente... casualmente el mero 24 yo traía lana para el 11 pero la edición normal. Pero... Cabe aclarar que no tengo tarjeta de crédito. Muy bien. Para comprarlo en la eShop. Mamá de Paolo no le des tarjeta todavía. Pero... Le pedí... Le pedí paro a un tío. Al men... O sea, guau. A su tío le encanta el Mortal Kombat 11. Me siento viejo. Siempre lo quisimos. Y por Spawn. Y mira la casualidad. Entramos a la eShop y el Mortal Kombat Ultimate. El que todos... El que tiene todos los DLCs... Es que escribe con las... Y en el Capitán 2 estaba 250. Ojo, no el normal. El Ultimate. Mi tío y yo lo compramos. Pero cuando lo quería pagar la lana en efectivo me la rechazó. Me sorprendió. Me la rechazó diciendo tranquilo. Es tu regalo de Navidad. Yo le dije... Gracias tío. Yo sé que no te toqué. En el intercambio. Perdón. Se mataron cacabata. Yo sé que no te toqué en el intercambio. Pero gracias. Una hora después fue el intercambio. Por eso la importancia de puntos y comas de joven. ¿Quién cree que me tocó? Tu tío. Así es. Mi tío me tocó. No, esto no está bien, Paola. Regresa a la historia. Quien más confianza le tenga. En el intercambio. Ah, eso. Ah, pues igual. Ya no está contando. Y aparte, le regaló tres playeras. Una de Publisher del Publisher. Una de Katsuki y una de Bowser. Ok. Están bien chidas. Ya sabía él. Ya sabía él desde un principio que a él le había tocado. El tío sabía cosas. El tío sabía perfectamente cómo tocar. Así de, me metí a bañar con tío Nacho. Ah, excelente shampoo. ¿Cuál shampoo? ¿Podemos cancelar a bicho? Javi, si ya viste cosas de Marvel, ¿cómo fue tu experiencia al ver Iron Man 2008? Chida. Te lo puedo decir desde ahorita, chida. Javi, si tuviste tantos puntos en tu tarjeta Cinépolis, ¿cuánto tardaste en conseguirlos? Un año. ¿Cuántos puntos tuviste? Supongo que un chingo. El men va cada cinco días al... Javi, es que esa era pronto para Javi y decidió no chambear. Su primera chamba. Aquaman 1. Ese David es todo un loquillo. Oye, tengo que aplaudirte. ¿Cómo? O sea, estoy leyendo el primer mensaje, el mensaje largote que... ¿Y cómo le entendiste? No sé. ¿Cómo le entendiste? ¿Y cómo lograste hacer esa redacción o esa labia? ¿Cómo hiciste esa corrección de estilo al vuelo? Esa corrección de estilo, exacto. Esa corrección de estilos, aplausos, aplausos. Es práctica, es práctica. Paolo, es un challenge. Pablo dice, oigan, estaría chido dar una reflexión. Puede haber navidades chingonas u otras de la chingada. Por ejemplo, esta estuvo chida, pero una de las que estuve una estuve enfermo de la pancita y pues como era pandemia no compré nada de regalo, pero pues aún así lo importante es pasarla bien junto a tus seres queridos. Ay, Paolo, sí. Que parezco Mr. Beast en la portada. Excelente. Tom Ward dice, feliz navidad, me hubieran invitado para completar la formación. Recuerden que quiero ser subcompletador oficial. Te invito a la para la próxima. Yo tengo muchos amigos de Aliexpress a uno, aún está cerrado. Cuando quieran se los doy a que me lo revise. ¿Cómo? Pues tiene muchos amigos de Aliexpress y quiere que se lo revise. ¿Que le revisemos qué? El amigo de Aliexpress. ¡Amigos! ¿Y yo cuáles amigos? ¡Amigos! Amigos de Aliexpress. Se llama gente de China. Yo compro en Aliexpress, pero no me hago amigos de los vendedores. Yo nunca he comprado en Aliexpress. Se me hace como una experiencia salvaje, pero no sé. O sea, salvaje. ¿Qué es eso? Es una maquinita que echa aire. Ah, es un perro. La limpia la computadora. ¡Wow! Yo ahorita te he pasado que compre en Aliexpress. Ocupo, ocupo. Y adivinen dónde se la pone. ¡Uh! 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 Hacen cosas peores. Tom Warsey nos hace su rank de películas de DC. ¡Ay, güey! Un poco rápido. ¡Eso es su gruperito! ¡Mira! ¡Es original! ¡Obvio, obvio! ¡Obvio, obvio! ¡Claro! ¡Oh! ¿Ya recuerdas el juego? Dice Tom Warsey. Ok, Men of Steel le da una S de Supremo. Superman vs. Batman le da una S de Común. Escuadrón Suicida Común. Wonder Woman Suprema. Justice League Común. Aquaman buena. Shazam admirable. Birth of Frey deplorable. ¡Ah! Está bien. Wonder Woman 1984 fatal. Tufea. Snyder Cut Suprema. Escuadrón Suicida la segunda. No la vi. Ni entiendo qué pedo. ¡Caga esta gente! Peacemaker tampoco la... ¡Ja, ja, ja, ja! Que no vengas a comentar. ¡No, no! Black Adam... Ya no vas a venir la semana que tal. Black Adam común. Shazam 2 fatal. The Flash deplorable. No le... Mira, también la salvosa. No le dio el más bajo. ¡Qué diablos! Blue Beetle no la he visto y Aquaman no la he visto. ¡Excelente! ¡Muy bien! Y sí. El top 5 de películas de Tom Ward Del año pasado es Oppenheimer en primer lugar Mario Bros en segundo, Guardianes de la Galaxia 3 Spider-Man Hasta la verga y Barbie Barbie sí me gustó Me acabo de dar cuenta Que en todo el año fui solo 7 veces al cine 4 de este Flash Los Pau Patrols Y las Teenage Mutant Ninja Turtles Qué pinche triste, le traigo muchas ganas a Napoleón Ya está muerto Si se refiere al cantante no está muerto Sí, la puede ver en concierto Y panearle Y también le trae ganas a Wonka A Timoteo, pero bueno Por un 2024 con más cine para pan Bueno, está joven Repitió el mensaje arriba y luego dice Tom Ward, aclarar que me salí del cine También por Adrián Se estaba durmiendo con la de The Marvels Ah, ups No le entiendo No le entendió muchas cosas No vio Miss Marvel 1 Pues sí, además de que el vato acaba de nacer Casi, casi No se sopló en los primeros 15 años de películas Marvel Exacto Y sí, la primera vez que me salí del cine fue por irme a echar pata de jovenzuelo 700 horas de juego es mucho A esas le faltan como 100 más de H2 y unas 25 de Switch Y no, no rescaten a nadie Solo invítenme cuando... Ah, no recasten a nadie Solo invítenme cuando no se acomplete el 4 ¿Qué? Qué bueno ¿I-O-E se refiere a Age of Empires? Supongo Age of Empires sí es muy fan de Age of Empires Ají Me cuadra Paola Serrano... No, esa no es vía loco Eh... Lash dice Según es vía más violencia en los Oscars que en Suiza de Escuela Casi estuvo mi agua Lash dice Para mí Suiza de Escuela es y seguirá siendo una porquería Sí, sí, lo sé A ver, dice por dos Yo... Solo... Son de las pocas veces que no estoy de acuerdo Exacto, es de las pocas veces que decido... Ignorar Como que eso nunca pasó Ajá Ajá Tan novios como siempre Paola dice, por cierto Cuando obtuve el Mortal Kombat 11 Es mucha gastadera de memoria Cabe aclarar que yo tengo una memoria SDE que me vino con el Nintendo Pero tenía instalado el Smash Bros. Ultimate y el Fortnite Y Mario Maker Y para instalar esa madre tuve que eliminar Mario Maker Fortnite De Pokémon United Y el Smash O sea que borró todo Sí, pues sí ¿Para instalar qué? ¿Mortal Kombat? Para instalar Mortal Kombat Se le dijo, se le dijo Así empezaron los problemas con Bob Y igual con ese mismo pinche juego Me lo pidió porque todavía Ven que los niños varones como que crecen como que es un Switch Ajá El Switch está en bebé Y luego le picas y ya está en adolescente O sea, un día se van así como de ¡Vamos mañana! Y al otro día ¿Cómo están? Este... ¡Quiero drogarme! Hijo de nuevo ¿Qué pasó aquí? Pues así me pasó con él Este... Un día así como de ¡Ah! Navidad ¿Qué vas a querer que te regalen? No, pues quiero el Mortal Kombat 11 para Switch Y yo ¡Ah, no le das mamadas Mary Jane! Eso no le va... Se va a ver bien raro en tu Switch Mejor otra cosa Y yo sé esa sensación de querer algo Y que te lo basuren Y que no te lo compren Después ¡Ay! Ok Ahí te va tu chingada Y creo que una microSD también Porque ya sabía lo que se venía Y sí, pero el primero dijo Nada microSD de qué Vamos a ponerlo ¡Ay! No cabe Ya le eliminé todo Y no se ha acabado de instalar el juego Es que es eso Esos juegos no son para jugarlos en el Switch Porque se comen tu memoria Justo dice que tardó 3 horas en instalarse Dios Que lo peor Imagínate comprar tu juego Estar listo para jugarlo Y esperar 3 putas horas Sí, no Pídele a tu tío un Play 4 Y ahí jala más chido en Mortal Kombat 11 Pues bueno Y ahora sí se tiene que actualizar Solo si lo vuelve a tocar Les digo, lo vuelve a pegar En mil pesos Si le toca otra vez No, y ¿sabes qué? Lo peor de todo Que en la PlayStation 4 No se actualiza el juego Verán cómo se actualiza la consola Cada cinco minutos Sigue, sí Dice Paolo Hablando de otra cosa Hace poco vi el Chichi Podcast ¿Qué? ¿De qué me perdí? Le pregunté Cada temporada de estos podcasts Es cada año Sale una nueva temporada En caso de ser Cuántos capítulos tiene cada temporada De ser que Según mis cálculos Cada semana Hay un podcast De nosotros De ese novenoide Y el mes tiene cuatro semanas Y son doce meses No tenías nada que hacer ¿Verdad? La pregunta es La pregunta es Y si un día Quiero ver todas las temporadas Del podcast ¿Cuánto me tardaría? ¿Cómo me imagina Mi físico? ¿Cómo me imagino ¿Cómo soy? ¿Cómo me imagino? ¿Tú te imaginas ¿Cómo eres, Paolo? Ok Yo pelo largo Ok Pelo corto Ok Gordo, flaquito O sea ¿Cómo me imaginas? ¿Cómo te imaginamos, Paolo? Te imaginamos como un ser De otra dimensión Sí Esa es la pregunta Yo prefiero imaginarlo Como un Pokémon Oye, Javi ¿Me puedes vender tu guitarra? No Eh Avis Steve Steve Maí Alejandro Cuarón Estudio B Antifluidos Ese era Es el éxito De Javi Ah, sí Ay, qué bueno que no está aquí Porque de aquí se haría caritas Y como de Ay, perdón Pero sí, creo que en ese show Se aventó esos cuatro Horrores De sintaxis Antifluides Al de Jadro Cuarón se lo recuerdo El de antifluides Era en vez de antifludes Que estábamos hablando De que cancelaron esa medicina Que porque no Algo así El antifluides Se llamó Y él dijo El antifluides Dice Y los otros Pues les cambió Dice Martín Si recopilaramos eso Habría un gran video Muy cagado Tantas cosas dichas Con una seguridad Y un error Y un error Y un humano Mi fab en este video Es Joe Mangiello Tengo teorías De que hasta dice John Ah, Joe Mangiello Joe Mangiello Ah Hombre amarillo Mario, ¿tú qué haces? Mario ¿Tú qué haces Doblaje? ¿Podrías hacer un grito Gemido de Sonic Y Doug Dixon? No Ok, creo que no lo harías Pero feliz 28 Ah, mira, ya estaba predispuesto A que no lo hayas Excelente Oye, Javi Lamento decírtelo Pero no habrá Switch 2 ¿Entiende? Te puedo dar dos Otras razones Que no habrá Switch 2 Pero número uno Es muy pronto Número 2 Bueno, es pronto para Paolo Que lo acaba de conseguir Buen punto Esto es pronto Ya va por el octavo Creo, ¿no? Ya va para sus 6 años ¿7? No, 7 ya pasó Salió en el 2016 Wey, ya va para sus 8 Verga Bueno Ya va para sus 8 No, si ya es hora De un Switch 2 Que no va a pasar Que no va a pasar Bueno, a lo mejor En el marco del E3 No lo anuncian Estaría saliendo Para el año que entra Pero si el E3 Está cancelado O sea, en las vísperas Pues En el área O sea Ahora es el direct En el periodo En el fantasma Eh, dice Paolo La verdad es que no lo quiero No, de la de México La verdad yo no Estaba bien culera Fuimos una vez Y decidimos Estaba tan genial Que no íbamos a regresar nunca ¿El año pasado, no? ¿O el antepasado? El antepasado ¿El año pasado no fui? ¿No fue el pasado? Mal, fue el pasado Fue el pasado ¿Por qué fue cuando? ¿El pasado hubo? Ah, quería ir Pero cuando Era el organizador Dije ¿El pasado hubo? No, el pasado Sí hubo No, porque Ya no me hablaba con C Y dijimos Con C Eso va a traerse No, por eso Este Estábamos Fuimos el antepasado No el pasado El antepasado Sí, el pasado Tuvo El pasado El pasado No, sí tuvo ¿A poco? No, fue el año pasado Cuando Cuando Fue el pasado Fueron los dos años Dije el antepasado ¿Qué hubo? No, yo todavía no había El año pasado regresó No, sí hubo Búsquenlo en YouTube Ahí está el video ¿Hubo? ¿2022? A ver, a ver, a ver Al que fuimos nosotros Fue al IGS 2022 IGS 2023 ¿Hubo? Es la pregunta ¿Hubo? Sí hubo Sí hubo Sí Ni me enteré Ahí está Ahí está ¿Hubo en 2022? No Ese es al que fuimos Porque todavía Sí, ahí está Todavía estaba contratado O sea Ajá, todavía ahí estaba Sale ese al ahí Ah, entonces Lo estoy buscando Lo estoy viendo Lo estoy viendo así Para empezar Hubo en el 2022 ¿Cierto? Sí Todavía se venden los boletos En Picket No, ¿en qué? En el culero ¿Cuál es el culero? Ah, Fever Sí, por eso dije Yo no Sí, no Si haces las cosas Con las maldas Dice Paolo Espero que no salga En Switch Porque me lo acabo De comprar Y sería una tontería Comprar por Switch Efectivamente, Paolo Vas a llorar Si eso pasa Oye, Mario Yo quiero comprarme La Xbox Series S Y la neta Tú que la tienes Yo no tengo la S ¿Cuántos juegos Te corre? A la neta ¿Cuánto es lo máximo De juegos Que te podrían correr? O sea, mira La velocidad Carnal Por favor, dime Quiero el Budekai 4 De Dragon Ball Y la neta No quiero algo caro Solo quiero comprar Una nueva Para jugar S Y aparte jugar GTA 6 Por eso quiero comprarlo Por eso, Mario Dime cuántos juegos Puedes meterle A la Xbox, Mario Quisiera hablar En doble sentido Pero no puedo ¿Cuántas se las puedes meter? Dime cuántas Ah, ya Ya entendí por dónde iba Mira, la S Solo tiene 500 Pero No, hay una versión ¿Hay S de un cera? La negra De la Series S Racista Ahí está No, sí No, le paso el contexto Estaba Estaba en una stream Y esto fue reciente ¿No? Entonces estaba jugando Al Hollow Knight Y justamente había Conseguido la capa sombría No me acordaba del nombre Y dije Ah, ya conseguí la capa negra Así dije el comentario ¿No? Este Y me empezaron a decir No, racista Y no sé qué No me vayan a salir Con sus payasadas De diseñador gráfico Y perdón Señor Diziale Con que No se dice negro Se dice ausencia de luz Lo puedes Lo puedes quiquear No te preocupes Esto no es una Yo así de Es correcto Si tenías que haberlo dicho Exacto Me deseximo Yo me imagino Yo me imagino En el Señor No, yo dije La capa Color pi Va a tener mucha chamba Este Este Paolo Para la edición De este Señor Sí Ah, rápidamente Dice Paolo Que quiere comprarse El GTA 6 ¿Cuánto pesa? Pues pesa Lo suficiente Para tu Xbox Series S Porque no Pesar 500 gigas Ahí está O al parecer El S negro El de este El S El aquel Dice Paolo Oigan La neta A veces Javi Y yo Somos el alma Del podcast Lo eres Paolo Quiero que sepa Que yo sé Que el próximo Este El lunes No habrá Podcast Así que Pues más Me puse La meta De llegar A más de 20 comentarios Cada día Escribiendo 3 comentarios Porque obviamente No voy a escribir 30 comentarios En un solo día Me voy a tardar mucho Y aparte pues tengo Cosas que hacer Como escribir comentarios Y no sé Ver Walking Dead Así que Dice Paolo Ahora tienes otra chamba Poner esos comentarios En este Ceno Show Dice que no cree Que salga Suis 2 Recuerdan que Tardaron en leer Mis comentarios Que 100% eran míos Pues ahora Se van a tardar más Muy bien Se le empujaron Unas galletas Chokis Excelente Dice Oigan Ya han Evitado En Año Nuevo ¿Cuál es? No entiendo Muy bien Dame más Le encanta Excelente ¿Cuál es? Yo ya me perdí En qué comentario vas Uy ya vamos arriba ¿Cuál es la consola De mal de software Del 2012? Del 2012 Este Pues Wii U No sé Oye David O más bien Todos ¿Vale la pena Nintendo Switch En línea? La neta estoy pensando En comprarlo Muy bien Sí Dice en Amazon Sí El mercado de Amazon Sí ¿Qué? No En online La suscripción No Perdón Perdón Yo había entendido La Switch en línea Comprar la Switch en línea No había leído En online Para jugar online Y no está tan caro Y también puedes jugar Los juegos clásicos Eso sí Yo siento que si haces el gasto Pues que sea el completo Porque el básico Pues ya está muy básico Y si conoces a alguien Que tenga el plan familiar Te sale más barato Exacto Sí El consejo De hecho Dice Javi Que él te incluye En su plan familiar Ahorita te paso aquí En su teléfono Para que marque Le llame Siete de la mañana Recuerda Siete de la mañana Este Eric nada más Dice no pienso ver un show Hasta que David Rogelio García Se ponga Te llaman Rogelio Hasta que se ponga Unas orejas de ratón Nota No soy furro No me gusta esa vaina Y respeto a quien sí Solo que las orejas de ratón Me excitan Y harían ver a David Aún más sexy Saludos Aguante Cáncer Pero Excelente Eric excelente Aguante Cáncer verde Aguante Que no se maten Que no se maten Lo maten Dice Paolo David Y tu gorra de Luigi En Japón Paolo dice Seguro Podemos leer El de Patricio Si quieres O el de la O el de Bicho Seguramente hay un comentario De Bicho O de Dark Seguramente hay un comentario De Dark Feliz año Yo ya no comenté Yo a la universidad ¿Cuál es el mejor ¿Cuál es el mejor En términos De qué? De universidad Le gusta editar videos Muy bien ¿Cuáles son sus propuestas De al año? Muy bien ¿Cómo nos fue el año? Muy bien ¿Cuál es la película Del año? Mario Bros ¿Cuál fue el mejor año? 2023 ¿Cuál fue el peor año? 2022 ¿Cuál es el mejor En términos Los comentarios ¿Nos podías dar noticias? No ¿A ustedes les gusta La rosca de Reyes? ¿Qué prefieren Rosca de Reyes O Pan de Muerto? Ambos Ambos ¿Cuál es el mejor Personaje de Mortal Kombat? Baraka Baraka El otro idiota Sub-Zero ¿Cuál personaje Estaría invitado Cool en Mortal Kombat? Son Son ¿Quieres que le corten Porque le partan la columna? Y unos Mosts de Mortal Kombat Que pusieron Con personajes De Disney Oye Vaquero Ya escribió 50 comentarios Felicidades Dice algo De series Seques Nos felicita Mario y a Javi Perfecto Feliz año Perfecto Ya van El 80% ¿Cuál es el stream Con más espectadores? Este Oigan Según Spotify Y a Post Musical ¿Cuáles son los mejores Artistas que no vistan? Y puso Que él es Nicky Klan Bullet for my Valentine Y Linky Link en el parque En el parque Ah Quiere que con la voz De Sonic Daryl Dixon Y Vegeta Diga feliz año nuevo Bueno Oye Javi No te Ok 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 Nuevo record Ok Muy bien ¿Cuál es el mejor ¿Cuál es el mejor juego De Sonic Sonic Adventure 2? Me volví a perder En los comentarios Todavía le sigue diciendo Javi que si le pasa Su código de Switch Nunca lo va a hacer Muy bien Me extraña las épocas De Nintendo Wii Y ya Muy bien Dark Mine Ahí está One Piece 2 El regreso de One Piece De lo mismo que ya está Y por cierto Poco es que sea tan fácil Animar O no tome tiempo Aquí lo único que queda claro Es que el Davy Si sería un negrero De animadores Negrero Una palabra mala Debería cambiarla por Esclavista Otherway Wow Se dejó ir Justo recién ayer Miré un video En los extraordinarios YouTube Shorts De alguien que compró Un PC5 De Japón Supongo que Si le sirvió Ah Lo compró De Amazon Así que sí No pues entonces Llámelo Gracias Bien Tengo 200 GB Pero tengo fotos Y fotos Y fotos Y lo único bueno De Google Photos Es que Puedo acceder a ella Desde cualquier lugar Por eso me gusta Davy Los álbums automáticos Están geniales Si si están Pero Es la misma razón Por la que sigo consumiendo Júpido 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 Por el que lo dice Si La paranoia Se chutó Gracias Javi Por no poner ahí La Que prometió Que si iba a tener Ese show Y tampoco Digo También de este show Lo voy a aventanear Estuvimos platicando De cómo sería Una junta de inversionistas Dijo Si nos vemos el jueves Y ayer me dijo ¿Te acuerdas que Dije que iba a estar? Pues Siempre No ¿Te acuerdas que iba a estar? Claro Pero Que iba a estar el bicho Y yo Pues dijo No Qué feo Qué feo Excelente Hablando de Walking Dead Ajá Martínez Paolo Excelente Pregunta Cómo supieron Que era mi cara ¿Qué? Ah Porque hace ratito Dijo Cómo se imaginaron Aunque Cómo Cómo no lo imaginábamos Bueno Cómo se lo imaginaban Un poco místico Por cierto Javi Mi meta de año Fue comprar el Xbox De casualidad Sabías cuánto cuesta ¿Por qué Javi? ¿Por qué Javi sabría Cuánto cuesta En Amazon Japón Aparte el Xbox En Amazon Japón Va a salir más caro Porque el Xbox Es de Estados Unidos Así es ¡Pregunta sea Paolo! Ya Martín dice Nadie da el Q Si es cierto Nos tardamos en da el Q Martín dice La cosa es que Mercado Libre Tiene un delivery dedicado De hecho Para recolecciones Y reembolsos Los deals que tienen Con tienditas Y así están bien prácticos Amazon depende De empresas De logística Terceras Que la neta No son las mejores Nunca han sido Y Amazon JPS No más Porque te gusta JP David Aparte es de HL De bien o mal En México Es de las mejorcitas O sea Me está regañando Por fanarle a Japón El gulano Que está en Japón Porque le panea a Japón Todo el tiempo Exactamente Ya en serio En logística Son buenos Acá pedí un Y los ha entregado Yamato Y al tirán ¿Y quién es Yamato? ¿Cómo cambiaron? Dice Martín ¿Cómo cambiaron a Pluto? Pero sí Está bien perra Tezuka Nos dijo algo malo Tezuka tiene el honor Que merece Y la importancia Que merece Pero la reimaginación De Don Monster Es una locura En términos de diseño Y de historia Cayó en un punto Muy curioso Los cameos de Urán Y yo putas ¿Qué? Y yo putas Ah Coma Y yo Coma Y yo Jota putas Juro que es Blackjack Están al tirán No es No es un Lego per se En la Pika Shop Neko Chan Tienda Lo tiene Oigan Javi Mario Oigan Javi Mario David Que pensaron De que cuando El inodoro Estaba Caliente Y les dio Patillazo en el ano Debatan En grupo De tres Paola eres tú Sí 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 Nos queremos comprar Una taza Una taza japonesa Para que Si quiero que me toquen Si enamoran Es mágico Sí Son de esas que te sientas Y te chapeas Efecto Dice Martín Efecto Mandela ¿Qué es más bien En mi falta de atención Pero Big Camera Era Big Camera En enero Big Camera Era Big Camera En enero ¿Qué pasó allí? ¿Rifteamos de realidades? Ah Ori Desde día uno Tuvo mejores J-Cons Estábamos Desmañanados Porque Audio Pero Hay cables De transferencia De datos Y otros que solo Mandan corriente eléctrica Muy bien Martín Es como un póster De la Playboy Se expande Martín Dice A Javi no le gustó A Javi no le gustó Napoleón Le gustó Vanessa Pollo Martín dice Redimerme El punto Martín dice ¿Cuál era su color favorito De crayón En el Kinder Martín dice Godzilla vs Kong Con todo el dolor De mi corazón Está 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 en la verga Obvio A mi lado colectivo Le maman los momentos hype Y lo disfruté Pero si la De esa conciencia Es una Mafufada Arturo No eres tú Martín dice Ah sí Tu papá Hace bolsas industriales De palomitas Y está bien Palmolitas Perdón Y está bien Pero ah Gorras Lleva bolsas industriales Y es un loco Lo eres Eres nuestro loco Martín dice Así como los niños No pagan si van Sentados en la micro Cuando mueren No pagan si van Encajados Ok Eh Eh ¿Qué te está haciendo Japón? Martín dice The Flash Es terrible Neta Jamás había estado Tan emputado Con una peli Y Eric Nada más Se los puede Corroborar Es la muestra Clara De que tenemos El contenido Que merecemos Solo por Puto Batipapalote Por eso Por eso Los dan Leche y galletas Cada diálogo Duele en el alma Y reto a Javier A una tesis Pun intended De por qué Sasha Calle Estuvo bien Lol El papalope Algo que podría Superar eso Es la Batitarjeta de crédito Nada supera La batitarjeta de crédito Si pretendía Resetearlo La audiencia Habría recibido Chido Un Flash Corriendo Al amanecer Y un final En pantalla En blanco Con los héroes Derrotados Como un apocolipsis Wars ¿Qué opinas Darman? ¿Sí? ¿Sí? Así te hubiera gustado Flash No sé No sé Como de esa cosa Nació muerta Martín dice Nah Debieron rescatar A Mera Como si fuera La primera vez Que rescatan A alguien Pero ahora Por andar Con sus prisas Y multiversos Meten cláusulas Que los Hacen ser La única persona Que puede interpretar Al personaje Y la historia Se Geopardiza Geopardiza Superman Versus La superficie Ok Ese final Nomás Enfatiza La forma En que Las consecuencias En que Las consecuencias Para quienes Abusaron De las mujeres Sosaje Fueron Tan inexistentes Que no pasaron En pantalla Sino fueron parte De una Radionovela De la época No me acuerdo De que hablábamos Ahí Santa madre Ya 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 Falta Un poco Ah Dice Martín Por allí Ronda Un artículo Que esta Feli Es la Gradación De los Actores De voz De Ghibli Muchos Ya habían Trabajado En entregas Pasadas En inglés Parece Que es Lo mismo Dafoe Fue Lord Cobb En cuentos De Terramar Bale Fue How Javily Fue El coronel Musca En la puta Y así Sustantivamente Wilfort La puta Wilfort Fue el único Nuevo Que entró Al cast Nel Ramona No se fue Porque Es su patrón Con el Scott Prime Se fue Porque El vato Quería Controlar Tanto Las cosas Que es Fastidioso Ella Lo seguía Amando Y se lo Dice Cuando lo Enfrentan Pero no Podía Tolerar Su inseguridad Y Fos Heducten Todos Sus Trades Negativos De Ramona Prime Siguen Allí Pero Creció Y no Podía A Force Dar Regresar Con alguien Que no Iba Esforzarse Ni Tantito El pinche Scott Le ganó A Yori Yori Uken Pero Ella En ese Punto Siempre Estuvo Cerca Guau Es Tipo Y si Tomas Antifluidez No Podrías Rapear Ya me imagino Cómo empezó La Apalabrada De Javi Con El Vendedor A ver Viejo Estúpido A ver Viejo Estúpido No sé Que salió Mal Dijo 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 El Javi A ver Vivo Estúpido Y aún así Después de dos Incidentes De Amantla Sigue confiando En sus medios Físicos Ni que fuera Esa creo que era Para mí Creo que sí Ni que fueran Del Fe del Lobo Puras promesas Sí Cámbienme Por Palesú No 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 Saludos Pablo 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 Llega Dice A la Madre 136 Comentarios Marijavi Cómo sería Una conversación David Tienes El M64 Cómo cuidar Bien Una Consola Con Amor Martín Dice Oigan Y el café Se llama café Porque es café O el café Se llama café Porque el café Es café Maldita sea Martín O Pablo Diga Oigan Cuánto tardaría En choparse Todos los Coments Eso Lo que nos Tomamos Oigan Yo siempre Que juego Un juego Retro Comentario Martín Dice Antes Que se me vaya El pedo Ahí está El último Comentario Antes De que se me vaya El pedo Teor Liz De que DC O el año Jaja Voy a hacerle Como Arturo DC Top 3 De Bien Gracias Blue Beetle Y Wonder Woman Legítimamente Puedo ver La cara Que la cache O decida Tres Del año The Creator Me siento tan mal De confundirla Tanto Con Red Moon Slap Don The Last No mames Que partido No mames Que partido Godzilla Menos Uno Tenía Tanto Que no Me emocionaba De esta Manera Que no Saben Como La disfrute Punto De mamador Killers Of The Flower Moon Ay esa Es muy buena Si es larga Pero así Les gusta A la gente Si tiene muchas Tomas Contemplativas Que pues Son eso Pero al final Del día Está Bueno Carajo No vuelvan a comentar Tanto No vuelvan a comentar Lo disfrutaste Te falta poner Este Recargar la página Es que nos cabe Comentar Lo dicho Ángel Dice Hola 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 Gracias amigos Por habernos Acompañado Y por haber soportado Estas dos horas De comentarios De Paolo Lo siento No prometo Que no va a volver A pasar Porque él Es un ente Autónomo Es una inteligencia Artificial Ya Superior Entiendo Ya hemos llegado A este punto Del show Ya estamos Yo ya estaba Haciendo mi tarea De mañana De hecho Sí Totalmente Gracias Gracias Por habernos Acompañado Por favor Cíngalos En sus páginas Respectivas De Twitch Que vamos a tener En los comentarios No se lo pueden perder Los dos son Increíbles Y dice Y dice Dark Que hoy prende Entonces Atentos En la noche Hoy prende Hoy te prende Por lo menos A ti O a mí Hoy lunes Prende ¿Tú bicho ¿Tú bicho Lo dejaste o ¿Verdad? ¿Ya regresaste Ya cada Cuando Cada que Puedes Trato de hacerlo Cada que puedo Sobre todo Fines de semana Y este Y trato de hacer Lo mínimo Un día Entre semana Muy bien Muy bien También Está con el Persona Sí Y tú ¿Qué estás Cuando hay Está con el Fortnite? Ah Está también Con Fortnite Ya nos ha ido Con Fortnite Miren Ah Miran Miran Eso es Para ti No Mira Mi gorra De igual Ya Ya Ay Último Como este Ya Estoy En el capítulo 397 Estoy a punto De llegar De llegar Al 400 Que Mario dice Que es el punto En donde Yo no sé Si es el número 200 o Pues yo estoy a punto De llegar al episodio Número 8 Vas bien Vas bien Bicho Vas bien Sí cabrón Ya te faltan 1 Ya casi llegó al 1 Yo estoy enamorado Del perrito De los primeros Episodios O sea Ese perrito Está genial Por eso me quedé Ahí atrapado Sé que ya no lo voy A volver a ver Después No Así como es Oda En el capítulo Este 1700 Pero Ajá Salve Y resulta Que el vato Era presidente Sí Ajá Dios Él era el Wapis Y siempre estuvo Con ellos Gracias a todos Por habernos acompañado Feliz año Feliz inicio de temporada Empezamos con todo Empezamos con un chino de comentarios Nos vemos en el siguiente episodio De Sennoshow Tal vez Javi regrese De sus vacaciones Martín regrese De sus vacaciones Y no dejen tantos comentarios Como el día de hoy Nos vemos No, sí dejen muchos comentarios Pero ya Vamos a evaluar Vamos a evaluar Gracias Y estrellita en la frente Para los caras Estrellita en la frente Para todos Música Música Música